¡Buenos días, familia! ¡28 de junio, señores! ¡Con el equipo completo! ¡El guapo, el chino! ¡Presente! ¡Pero y ahí, no le dude, no le dude! ¡No, no, no! ¡Titubió, titubió! ¡El guapísimo, Zay García Solí! ¡Buenos días, señor! ¡Ahora sí madrugaron! ¡Y la despampanante! ¡La neta sí! ¡La reina de todos los bailes! ¡Para bailar es la mejor! ¡Me gusta bailar con la mamba! ¡Es la de la reina de los bailes de banda McGay! ¡Ella es Giselle Bravo! ¡Presente, señor! ¡Y en los controles, señores! ¡El secreto mejor guardado! ¡Todos la aman! ¡Meta así en su Instagram, la chica Ferrari! ¡Y vaya juntando las fotos hasta que forme usted el rompecabezas total! ¡La chica Ferrari! ¡Presente! ¡Pero lo malo que es bien tramposa! ¡Le hace como los chicles en el barrio, ¿se acuerda? Que comprabas el chicle y le abrías... ¡Ay, hola! ¡Me salió repetida! ¡Ya tengo como cinco ojos de la Ferrari! ¡Sí, ya hay como cinco ojos izquierdos! ¡Támate un nodo ojo derecho! ¡Ah, ok! ¡Para la otra es uno! ¡Ah, para la otra! ¡Sí! ¡Andamos todo el equipo completo, señores! ¡Porque hoy tenemos un gran programa! ¡Tendremos a Eslabón Armao! ¡Que la anda rompiendo en el mundo mundial! ¡Compá! ¡¿Qué le parece esa morra? ¡La que anda perreando sola! ¡Me gusta! ¡Para! ¡Ella! ¡Ella sabe que está buena! Oiga, le vamos a hablar de peso pluma. ¡Tú no vas a hablar de nada! ¡Te vamos a mandar por las cocas! El chino va... Oiga, y ahora que trata de buenas colaboraciones... ¿Qué colaboración viene? Ya sabemos, tus perras preguntas. Oiga, te adelanto que los amigos de El Abón Armao, especialmente de nuestro amigo Pedro, él sí le gustan mucho las joyas para que te prepares la clásica. ¡Y ese reloj! ¡Ay, qué reloj! ¡Señores! Bueno, así va a estar el programa el día de hoy. También tenemos a Jorge Lozano H, que creo que ya está conectado. ¡Ya! ¿Cómo vengarte de alguien que te hizo mal? ¡Ay, qué tema tan fuerte el día de hoy con nuestro querido Jorge Lozano H! ¡Sí! Dicen que la venganza se come fría. Sí, pero bueno, yo tengo mi opinión sobre la venganza. ¿Cómo estamos, mi George? Amigos, qué gusto saludarlos. Y así es, el tema de hoy viene rasposo. Para todas aquellas y todos aquellos que han pasado por un mal amor, ya sabes lo que dicen, que la venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Pero cuando alguien jugó contigo, dices, este no se me escapa vivo. Por eso les traigo cuatro venganzas para una persona que jugó contigo, amigos. ¡Qué gusto saludarlos! ¡Igualmente, teacher! ¡Ay, todas mis comadres tóxicas ahorita ya tienen pluma, papel, es más grabadora! ¡Ira, Jorge Lozano H! Yo te quiero adelantar algo nomás para que vayas conociendo a la raza. Pero yo he conocido gente y vengativa. Pero como Giselle, allí se zurró el diablo. ¡Ay, yo sí soy bien vengativa! Oye, don Cheto, Giselle ha de ser de esas que baile raya el carro del ex con una llave así. ¡Correcto! ¡Huevea la casa de un ex! Y luego le tiramos la onda al hermano o sino al papá para dejarlo sin herencia. ¡Con la herencia me vengo! Es mejor. A Giselle es bueno tenerla de amiga porque de enemiga, agárrate. Pero vamos mejor con el experto que es nuestro querido Jorge Lozano. Les traigo cuatro venganzas para una persona que juega contigo, amigos. Ahí les va la primera. Fíjense, la primera dice... No hay peor violencia que tu indiferencia. Yo sé que así como muchas que quieren ir a huevearle la casa al ex y gritarle... ¡Por los huevos que te faltan, desgraciado! Pero una persona que te vio como un juego no vale ni el costo del huevo. Yo le digo, no le dediques ni un segundo más de tu atención a ese viejo panzón. Es más, no es necesario ni bloquearlo. A ese dile, bloquearte te haría hacer sentir muy importante. Mejor te dejo en visto y que te bendiga Cristo. ¡Y vámonos! ¡Eso es muy buena! ¿Sabes qué, Jorge Lozano? El número uno es mi favorito. Bueno, no he escuchado a los otros tres. Pero yo también creo que la mejor venganza es la indiferencia. Sí. Sí. Ignorar. Ignorar eso. Pero quién sabe, faltan tres puntos. Les goto un número dos. Número dos, mi querido Don Cheto. Aprende a estar bien contigo. Y si eso no funciona, agárrate a su mejor amigo. ¡Yeah! No se crean. Esa es mi favorita. Esa es la Giselle. Yo voy por la número dos, Jorge. Esa es una desvenganza, Don Cheto. Le ha tocado a usted escuchar de alguna que dice, ah, este hombre me falló. Pues vamos a ver si su amigo me falla. Y ahí van. Y ahí van. Y pues resulta que no falló el amigo, ¿verdad? Como que era. Bueno, entonces aprender a estar bien con uno mismo también es parte de la venganza, ¿no? Totalmente. Tú tienes que liberarte de lo que te hizo daño y aquella persona que te dañó que se la chupe el karma virus. ¿El karma qué? ¿Qué te digo, chico? El karma virus. El karma virus. El karma virus. El karma virus. Le va bien. Y al que obra mal. Se le pude el tamal. Se le pude el tamal. Y vámonos. ¿Cómo no? Muy bien, George. Pero que no, a ver, Jorge, que no habíamos dicho que la venganza es mala, que no debemos vengarnos. No, pero eso no ha dicho ninguna de que de vengarnos todavía. Ha dicho aprende a estar bien contigo. O sea, aprender. Yo una vez escuché a una persona que venía de una ruptura, de un engaño precisamente, y decía, pues ya me estoy, ya me empiezo, ya me empiezo con el tiempo, me empiezo a, 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 a descubrir otra vez yo, a, a disfrutar las cosas que se me hubiera olvidado que también podía disfrutar cuando no estaba con esa persona. Ir al cine sola. Las cosas que te gustaban. Tener mi tiempo pa' mí. Claro. Totalmente. La morra dijo una frase bien perrón, algo así como, no compartir mis domingos, alguna cosa así como una frase muy filosófica, ¿no? Está chido, aprende a estar contigo. Totalmente. Está bien. Claro, por supuesto. Vamos por la tres, Jorge. Claro, eso me lleva al number three, reaparece renovado, renovada. Fíjate, nada le duele más a una persona que te engañó que saber que ya lo has superado, que tus, que sus amistades vayan y le digan, oye, la vimos por ahí, o lo vimos y mira, hasta se ve más feliz. Cuerpazo, carazo, señorita de su casa. A un buen amor se le guardan 28 días de luto. Fíjate, pero a un mal amor, luto, no me le guardas ni un minuto. A donde te inviten, tú, como brasier de monja. Bien puesta. Y vámonos. Muy bien, hermana, muy bien. A ver, entonces, el número tres, ¿cuál es, Jorge? Porque estoy apuntando. Ponte, ponte buchona. No, pero es buena. Opérate. Reaparece. Reaparece, viene, viene hecha renovada, dice Jorge. Una lipo. Renovada. Así es. Fíjate, cuerpazo, operación, lo que quieras. Claro, claro. Es que, ¿sabes qué? Te empiezas a poner atención a ti mismo, a ti misma. Y obviamente dices, vámonos, recio, que seas irreconocible en un mes. Cuando te quieres más tú que al fulano se va a notar y eso le va a arder. Eso. Exactamente, que te pregunten por tu estado civil y tú puedas decirle, menos ciego o menos ciega, más buena y más feliz. ¡Vámonos! Porque ya lo dijo la poetisa Shakira, las mujeres ya no lloran, las mujeres faturan. A mí me preguntan, estado civil, yo digo, ingobernable. Ingobernable. Exactamente, mi querido Zahid. Y por eso les voy a dar un último punto, el cuarto punto. ¿Cómo vengarte? Fíjate, que te vea en buena compañía. Se dice que sobre todo los hombres sufren de un síndrome que se llama el FOMO, el Fear of Missing Out, el miedo a perderse las cosas. Cuando una persona ve que seguiste con tu vida, que estás con gente feliz y que te estás divirtiendo, esa persona va a saber que te está perdiendo. Y a esa me le dices, si cuando debiste haber estado, no estuviste, no se vale llorar porque me perdiste. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Renko! ¡Que te vean en buena compañía! Ahora aquí, aquí es donde quiero preguntarle yo al experto George Lozano H. ¡Jorgi, buena compañía! ¿Puede ser tú mismo, verdad? ¡No! Totalmente, mi querido Don Cheto. Al contrario, que te vean feliz y que no te vean urgido o urgida porque la urgencia te huele. No, señor, que no te vean ahí cayendo con otros brazos directamente. Dile, dile al cucaracho, perreando te conocí y perreando te olvidaré. Y además, yo quiero agregar una quinta a la de Jorge, Don Cheto. En el momento que tú sepas que ninguna de las cuatro cosas anteriores las haces por alguien, ya lo olvidaste. Ya lo olvidatis. Esa es la mejor venganza. Esa es la mejor venganza. Me encantó, mi hermano. No, me encantó. No vengas a arreglar el segmento de Jorge. Sí o no, George, sí o no, George. No vengas a producirse. No produzcas. No, no es mi trabajo. No, tú eres productor. Sí. ¿Por qué, Don? Te provás un sanduichito así bien perro. Porque ya tenemos al chino para que los produzcan. Jorge, ¿te puedo hacer una pregunta personal? Tú que tienes tanta experiencia y que has platicado con tantas mujeres. Edad que el hombre tendemos más a engancharnos luego, luego después de una ruptura. Sí. Ah, mi querido Don Cheto, fíjate. Las primeras dos semanas después de una ruptura son claves. El hombre las primeras dos semanas se engancha rapidito. La mujer, las primeras dos semanas, la sufre, la llora, la tristea, pero después de dos semanas ya te dio la cristiana sepultura y a partir de ahora, pura nueva aventura. No, es que una vez conocí a una compañera de trabajo que ya nos trabaja con nosotros, que tenía un novio y se dejó del novio. Y el vato, como a los dos meses, ya estaba casado, ya tenía embarazada. Y ella duró mucho tiempo en amarrarse, ya se acaba de amarrarse, de hecho, poquitos días, pero, o sea, lo que voy, el vato luego lego machinó. El proceso es diferente. Sí, sí, por otros procesos, ¿verdad? Yo cuando me divorcio mi esposa, yo creo que yo luego lego me voy a dar el paso. Sí, el paso a la muerte. Además, no lo van a divorciar, viejo. Esa es una buena pregunta para el auditorio, mi querido Don Cheto, preguntarle a la gente que nos esté escuchando. Si su pareja, Dios no lo quiera, el día de mañana se va con el señor, ¿usted se vuelve a casar o no? Porque muchas van a decir, no, 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 no. ¿En cuánto tiempo buscaría un reemplazo? Sí, puede ser. Los hombres no duran ni un año en buscar reemplazos. ¿En cuánto tiempo te vuelves a casar? Si tu pareja se muere, se va con el Señor, se va con Dios, ¿en cuánto tiempo la reemplazarías? Jorge, te vamos a mandar en el cheque, 20 dolaritos extra, hijo, por el tema que acabas de hacer. Por producir. Jorge Lozano H, qué placer tenerte, qué lujo de verdad. Para toda la información sobre las pláticas que da Jorge Lozano H, sobre sus eventos, sobre sus conferencias, están en sus redes sociales, que son... Arroba Jorge Lozano H, así me encuentran en Instagram, en Twitter, y en Facebook y en YouTube, Jorge Lozano H, conferencias, amigos, y como siempre, los miércoles aquí, con Don Cheto al aire. Te queremos, sensei. Gracias, Jorge Lozano H, señores, para toda la información sobre las conferencias en todo México, todo Sudamérica y hasta en Europa, el lujo de los miércoles. Jorge Lozano H. Y seguimos escuchando a Don Cheto. Oye, esto pasó desapercibido el mero día de San Juan, un baile se celebraba el mero pueblo de Islán. No, o sea, sí hablamos de ello, pero creo que los celebran más en México, ¿no? Pues sí, pues vale, pero los Juanis... Pues aquí no hay ni... ¿Tú no tienes carnales Juanes chino? En todas las familias debe haber un Juan. Primos, primos, mi primo Juan, vive en Valle de Bravo. Vamos a tener una chingüeca, en toda la familia hay un... Juan. Un gay. También, también, claro, un gay. En toda la familia hay un gay. En toda la familia hay... Una tortilla. Bueno, que le gusta hacer tortillas. Güey, no lo digas así. Le gusta hacer tortillas. No más, y alguien de la comunidad y ya. No, alguien que paga. Alguien de la comunidad y ya. En toda la familia hay... Este, yo voy a decir, yo traigo un pura lieve. En toda la familia hay... Este... Un José. Ay, sí. Ay, sí, sí. En toda la familia hay... Este... Un drogadito. Un drogadito. Un drogadito. Un drogadito. En la familia de la Ferrara. Un drogadito. En toda la familia hay una chismosa. Sí. En toda la familia hay... Este... Todo. Una persona bien llorona. Sí. Es que sí, que... Ok. En toda la familia hay un borracho. En toda la familia hay un dormilón o dormilona. En toda la familia... Están los paris a todo y... ¿Dónde está tu tía? Sí. A la perda. En todas las familias hay un tranza. Saludos al chino. En todas las familias hay un tranza. En toda la familia hay un esconvicto. A la mía no. No. Ay, perdón. Las curáis de los monteros. Perdón, Giseis. Las curáis de los monteros. La neta sí. A ver, échale, échale, Coco. A ver, esconvicto. Sí, que estuvo en la cabeza. Ay, la mía sí, bien mucho. Vale. Vamos a otra cosa. Empezando por la familia. Una cotorra. Una cotorra. Una cotorra. Sí. Sí, Ferrari. Porque la Ferrari, todas las que dicen ahí en su casa. Una cotorra y una lágrima. Va a caer por su mejilla. Así, una cotorra. Desahogándose de sus problemas. En toda la familia hay... Un loco. Ay, chiquita. En mi familia es puro loco. Yo soy el más cuerdo. Ay, no manches. Un loco. En toda la familia hay un gordo. Un gordo, sí. En toda la familia hay uno que está muy metido en el ejercicio. Sí. Y cae gordo. Sí. Tengo una nueva, una buena. Healthy. En toda la familia hay alguien que quiere arreglar la vida a todos los demás. En toda la familia hay un religioso, un religioso. Sí. De la rodilla pelada. Es persinado, persinada. Sí, sí. En toda la familia hay uno que nunca se viste bien. O sea que... ¿Guandajo? Un guandajón. Un guandajón sososo. Ahí te hablan. Un guandajón sososo. Ay, chino, tú te vistes peor. En toda la familia hay un riquillo o el fresilla. Sí, hay uno. El que se cree más riquillo que todo. En toda la familia hay uno bien... Hay uno que siempre se hace la víctima. No, pues sabes que a mí nunca... A mí nunca me toman en cuenta. A mí nunca me... Es la que siempre hay uno de esos. En todas las familias hay una de cascos ligeros o así medio pirna suelta. Sí. Sí. En mi familia no. A su cadera, yo también. Saludos a San Juana. En familia naivin. Tú eres pues chino, hablo de tus carnales. No, ya. Ya salió el borracho. Ya salió el gay. Ya, ya, ya. Este méndigo. En toda la familia hay uno que le gustan las teorías de conspiración. Ay, sí. Porque toda su plática es de... Es que el gobierno nos está espiando. Tiene esa plática toda, Ceci Jaleda. En todas las familias hay uno que se cree bien perro para el sexo. En mi familia se... Como el garañón, pues, el garañón. En toda la familia hay uno que canta bien. Sí. Ah, señora, ¿qué sé? ¿En tu familia qué, en chino? No, mi mamá cantaba bien. Pues primos o algo ahí. ¿Y tú por qué no cantaste? Pues porque... Tú cantas, ¿vale? Desde que me operaron las... ¿Cómo se llama? ¿Las anginas? Desde que se reventaron las anginas. Se mareó la rodilla y de ahí yo no puedo cantar. Yo no dije nada, Vale. Desde que le reventaron las anginas... Fui yo. ¿Usted qué, tú eres enfermero o qué? El día que quiera. No, yo no. A mí no. Dile algo así, Zoe. En toda la familia hay un profesionista. Sí, uno que acabó va. En toda la familia hay uno que pide prestado para todo. El que le tienes que levantar y sacarlo del hoyillo, ¿sí? Ey, este... En toda la familia hay uno que vende perico. No. En la mía no. Siempre hay un crico ahí. O vende o... O que le entra o vende. O que le entra o vende. No, pues sí, sí, sí. Entre más grande esté la familia, más oportunidades hay de que te salga... Más diversidad. Más diversidad, exacto. En toda la familia hay una buenota. Es la tía, la sobrina. Hay una que está sabrosa. Buenona. Una de la buenona. En toda la familia hay un divorciado. Sí, claro. Pero ya ahora ya es normal. En la mía ya hay un frigo. ¿Sí? Sí. Es que pues eso pasa mucho entre las mejores... En la familia de las Curain de los Monteros hay muchos divorciados. Sí, hay muchos divorciados. Las Curain de los Monteros. Y sé las Curain de los Monteros. Los Monteros de la voz. De las santas gándanas. Machín. En toda la familia siempre hay un malacopa. Sí, pues, un borracho y llorón. No, no, pero el malacopa, el malacopa que toma y... Un deportista que es bueno para el deporte. También. De cada clásico. Este casi jugaba en Pumas. Ah, sí. Y casi jugaba en Atlas. Como algo así, ¿no? ¿Y casi algo? Un, este... Un gay de Closy. Sí. Sí, sí hay. Sí, ya así tu tío que tiene así 55 años y... Pero ya cuando anda tomado ya se le empieza a salir. Ya se le va. Se me hace que mi tío como que... Sospechoso. Se me hace que... Como que... Y llega siempre bien bañadito. Bien vestidito. Bien trineado y... ¿Cómo está el sobrino? Es como que mi tío como... ¿Y qué, pues, tío? ¿Usted, pues, cuándo? No, no, no. Yo no estoy listo para eso. Todavía sobrino. Se me hace que... Hay algo de ahí. Hay algo allí. En la familia de las altas, torres y gándalas, las curaín de los monteros, bravo. Hay un tío así que dices tú, ya, ya, soltero, soltero y maduro. Sí. Sí. Sí, claro. Si tú, amigo Rascuisha, tienes más de 50 años y sigues soltero, tú eres ese tío. ¿Qué crees? It's you. Yes, Shazam. I'm talking to you. Tú eres el tío. El tío que no... Este... ¿En todas las familias hay un chaburruco? ¿O un tío que se siente joven? Sí, eres chino. Sí, sí, eres chino. Ey, 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 ey. En esta familia soy el laborativo. En toda la familia hay alguien que se casó con alguien más de felicidad. Sí, sí, sí. Hombre o mujer. Yes. Mi tía Carmela, la que tiene el billete de la familia. ¿Quién? Una tía que tengo en México. ¿O poco sí? Oh, sí, da. Pero es, como decía mi jefa, pioja resucitada o... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es pioja resucitada? Es que mi jefa tenía un dicho que a mí me cae muy gordo. A ver. Pero para ella, pioja resucitada era como las señoras que... Las mujeres que se casan con un vato de feria. Ajá. Y ellas se creen que son las de la feria. Claro. Ok. Entonces ya mi jefa decía, esta es pioja resucitada. O sea... I like that I'm going to use that one now. Porque ella se cree que es la de la feria, pero ella no es la de la feria. Porque se casó. Ella se casó con el vato que hace la feria. Ok. Ok. I like that one. No me van a... Yo no les digo así. Mi jefa les dice así. Para que no digan que yo... Les decía porque su jefa ya no vive. No, pues... No, sí vive. Oh, ¿cómo no? ¿Qué te pasa? ¿Mi abuela? Ay, no. ¿Qué onda? Sí. En casa de mi bisabuela. Ahí están ahorita las tres. Ay, no se me tiró. Ay, señor, por favor. Neta. No es cierto. Doscientos, cien y ciento cincuenta años. Es que Dios nos castigó que vivieran mucho. Dios nos castigó. Familia lo que va. Mi jefe... Mi abuela decía... Mi mamá decía... Ay, no, que yo ya me voy a morir. Yo cualquier día me muero, decía mi mamá. Y mi jefe le decía... Así decís, no, no se emociona si nada. Eh. Don Chato, al aire. CNN tiembla al escucharnos. Jorge Ramos, siente pasos en la azotea. Y ni los reporteros de Reuters están tan informados. Prepárense para ir al lugar de los hechos a recibir la información más precisa. Bueno, no sé si aquí la va a recibir, pero... Hacemos lo que se puede. Bienvenidos a Naughty Chat. ¡Señores y señoras, señoritas! Bienvenidos a Notiche, a todos los camaradas que andan ahorita ya diciendo... Ay, ¿a qué hora se empiezan las noticias para informarnos de lo que pasa en el mundo? Bueno, sí, de informar, informar... No, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? Pero tratamos. Estamos capacitados para desinformar lo machín. ¡Correcto! Esa me gusta más. Me acompaña Giselle Bravo, que ya está maquillando, si bien perrón... Ay, yo ya. Y señores... Todo producción. ¡Al rato! ¿Qué le parece esa morra? Al rato viene eslabón armado. ¡Oh, oh, oh! Me acompaña también el señor chino, que trae la piel ahorita. No me vale. Oye, ya le colgaba como perro chato y ahorita la trae bien amachinada, bien amarradita, así, bien... ¡Irá! A ver... ¡Irálo a la huella esta! ¡Irálo! Gracias, señor. No, sí se te ve muy bien. No, la neta es que ya honestamente hoy en adelante te tienes que botoxear, güey, para que te quede bien así. Así como... Como que te estás derritiendo. Una hamburguesa del Burger King, ¿vale? Una hamburguesa del Burger King. Ya nomás te faltan los labios y la nariz así respingadita y ya. Ya con eso tuvimos. Y los cabezas. Sí, ando pensando en quitarme la manchita que tengo aquí. ¿Una hamburguesa del Burger King, por qué? Es que las hamburguesas del Burger King como que las haces muy a la brava y cuando la agarras se te cae así, te... Sete aguada. Muy aguada. Mira, el Burger King tiene potencial para toparle a cualquier hamburguesa en sabor, pero las hacen todas a la bravota. Las agarras y se deshacen las huellas, no están así bien hechas. ¿Quién sabe cómo, vale? ¿Quién sabe? No me hagas caso. Estoy hablando de otra cosa. Siempre ligando todo a comida. Yo sí. Todo a comida. Ayer me acuerdo a quien le andaba según yo dando un consejo y todo. Por ejemplo, era, haz de cuenta que tú vas a una taquería y así. ¿Verdad, Dios? ¿Verdad, Dios? ¿Hace rato quejándose de... Todo. Señor, está en mi compañía hoy con una playera que ya quisiera las tigresas ahí, García Solís. Muy buenos días, señor. Te noto como que al borde. ¿Al borde? Sí. ¿Al borde qué? Como que estás calmado, pero hay algo que se está cocinando para explotar en un rato más. El chino, con que en el momento que el chino le diga un comentario estúpido, ya valió. No voy a decir nada. ¿De qué hablan? ¿Te ves muy descansadito tú? Estoy muy descansadito. No te inyectates botos. No, no, señor. Yo no me he inyectado. Traes un globo en tu cara. Nunca jamás me he inyectado nada. ¿No? Más bien que le echaron. Ay, ya, sí. Oh, my God. He dormido lunes y martes casi toda la tarde. ¿Y lavaste ropa, no? No. Y hablando de... Hablando de también... Si huele a cloro es tu ropa o tus calzones. Ay, no, no le muevas, Vali. ¿Para qué? Hablando también de gente guapa, el día de hoy la chica Ferrari con su cara muy afiladita. Gracias. Good morning. ¿Qué? No dije nada, nada. Con su cara afiladita, traes así la barbilla, así ya como la Marlín ya está en todo así, en todo así, en todo. ¿Ya? Sí. Ay, a ver, me rarito. A ver, me rarito. Don't lie. ¿No está? Se está bien filosita, hija. Espérense, espérense. Eso, eso. Bienvenidos a Noticias, señores. Hoy tenemos mucho que hablar y tengo una noticia para todas las chicas porque nos vamos a Corea, señores. Vámonos, vámonos. Vamos a Corea, pero ahorita les digo la noticia. Oye, no, Tiché. Se robaron una corta feria. 200 mil millones de dólares en ayuda del COVID y se los volaron. 200 mil millones. Lo que genera este programa semanalmente. Ay, a ver, tampoco creo, ¿eh? ¿Qué sé? Tiene un año, hijo. Si creerá eso, ¿por qué no nos pegan tan mal? Ya en donde nunca la pegan y la van a ir. ¿Por qué no salgo de bancarrota, oiga? ¿Por qué andan queriendo vender? También. Bro. Bro. No quemes. ¿Por qué estás haciendo eso? También, también, también. Vamos a ver dónde eres, oiga. Cállate, cállate, Chino. Humo de incendios en Canadá, Sota, Chicago. Y tiene el peor aire del mundo. Les tengo todos los detalles. Además, tengo la lista de las ciudades más calientes de la República Mexicana. Se va el patrás cuando les diga cuáles son y cuáles son las temperaturas que andamos manejando. Ah, eso les iba a preguntar. ¿Caliente de clima o caliente de violencia? Caliente de clima. Ok. Detuvieron a cuatro mexicanos por el caso de la muerte de 53 migrantes, ¿se acuerdan? No. Los que murieron en el tráiler. Si no, ahorita les recuerdo también. Debemos de gozar. Bueno, señores, todos nos vamos a Corea. Acaban de entrar en vigor un cambio para que la raza sea... Ahorita les digo porque luego no les quiero matar a la raza. Papá. No. Profesionista. No. ¿Puedes despedir? No. ¿Puedes despedir? ¿Puedes despedir? Yo te despedir. Te despedir. Just despedir. Te despedir. Te despedir. Ahorita. También en los deportes, el señor Agapito Padilla. Todo lo que se mueve y se cocina en el fútbol y más. Y en los espectáculos. ¡Gloria Trevi! ¿Quién saqué? Así no le hace. ¡William Levy! ¡Es Winkal! Si no soy pez boqueando, yo no hago... ¿Cuándo me ha habido decir... Es que no sé, Vale. Nomás por hacerte el caldo gordo. Y además de ninguna de esas noticias voy a hablar, ¿eh? Para empezar. ¡Es espectáculo! Comparten foto de Karin León en España. Aparece Maluma, pero también la nueva novia de Karin. Ex-mujer de Luis Enrique Guzmán dice que le hicieron la prueba a su hijo sin consentimiento y que mientras no se aprueba de las autoridades, le seguirán manteniendo al chamaco. ¡Otra denuncia anónima contra Tenoch Huerta! ¡Le suman tres! ¡Le tengo los detalles! ¡Comenzamos! ¡Esto! ¡Esto! ¡Esto es Notichet! ¡Buenos días, señor! ¡Oye, mi compa salió! ¡Bravo! ¿Pero la morra va a dejar que le hagan la prueba? O sea, el señor puede decir, a ver, pues, da mi quebrada de hacerle la prueba al morrillo. A ver, nosotros estamos preocupados por lo de Tenoch Huerta. ¡Ah, yo estoy acá con lo de... ¡No, viejo! Con lo de Janda, dice. A mí me está afectando más lo de Tenoch. ¡Oh, bueno, ahorita que me diga qué es lo que pasó! Que se debe... Vamos a hablar con la noticia. ¡Fuerte! Según esto, se robaron una feria, pero un billetal, pero un billetal por puños. No, ¿cuál puños? Por bocaradas de dinero, señores. 200 mil millones de dólares podrían haber sido robados de dos importantes iniciativas de ayuda para el COVID-19. Nuevos estimados de un organismo federal que empezó a hacer cuentas y dijo, ¡Ay, ay, ay! Es más que estamos cortos aquí con esta corta feria. Sí. Este organismo investiga los programas federales que ayudaron a las pequeñas empresas a sobrevivir la peor crisis de salud pública en más de 100 años. Las cifras que el inspector general de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa de Estados Unidos... ¡Ay, ay, ay! No, hombre, son mis güeyes. Dio a conocer el día de ayer que exceden por mucho las proyecciones previas que tenía la agencia en cuanto a esta ayuda y que dejaron al descubierto la vulnerabilidad de los programas de protección de pago y de préstamo de desastres, de daños. Entonces, haz de cuenta que así como para palabras rancheras, el vato vio que es ijali, que los ayudas del gobierno podrían haber sido fácil, fácilmente manipuladas para que a la raza se le diera más feria de la que se le iba a dar. Ah, pues claro, viejo. De acuerdo con este reporte del inspector general, que ahorita lo han de traer al vato que hay a ti. Como dice usted como puercas, ¿eh? Sí, como no. Al menos 17% de los fondos del COVID se entregaron a sujetos posiblemente fraudulentos. Ya. Ahorita lo que están diciendo es, ok, aquí, este porcentaje de la feria, que son 200 mil millones, que es el 17%, se le entregó a raza, que a lo mejor era raza, que era chanchullo, era tranza. Sí, que no era necesario, pues. Vamos a investigarlos casi, casi uno por uno, a ver si son o no son. Pero en caso de que ese 17%, o como dijera el chino, en caso de que ese 17% sea fraudulento, estamos hablando de que se vacunaron la módica cantidad de 200 mil millones de dólares, que hay semanas que ni Giselle los grana en Gisellebrau.com. No. ¿Cierto? Sí, señores. Todo va a estar bien gacho, ¿vale? Ahora, viejo, eso era, o sea, se veía venir, señor. Pues, ¿cuántos que ni siquiera necesitaban la ayuda y estaban pidiendo? Y nomás aquí bajita la tenaza de gente que no estamos hablando de miles y miles y miles, o sea, o millones. Imagínense, empresas grandes que a lo mejor, pues, nomás ahí aprovecharon. Dice, señores, así dijo el vato, pensamos que la cantidad defraudada, o probablemente defraudada, puede ser menor, pero no estaría menos de 100 mil millones de dólares. Incluso si fueran 40 mil millones, ya sería un fraude elevado. Claro, pero están diciendo, o sea, se lo explico otra vez, de este 17%, si todos hicieron un chanchullo, defraudaron, serían 200 mil millones. Supongamos que del 17%, de ese 17%, nomás la mitad defraudó. Se dio cuenta que la mitad sí, 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 se merecía la feria. Aunque fuera nomás 100 mil millones, es un fraude grande. Y dice el vato, y si de esos 100 mil, la mitad, descubrimos que nomás la mitad defraudó, o sea, la mitad de la mitad, aún así, con 40 mil millones, es un gran fraude. Joder. Básicamente, y que de este 17%, los que sean quedan defraudados, sería un fraude muy grande. Es que vale, yo sí siento que sí hubo chanchullo ahí a manos llenas. A manos llenas hubo allí raza que estaba agarrando feria así nomás. Sí, gente que... Sí, se achinaron ahí. Machín. No, yo ni califique, por más... No, Layo. A ver, pues, ¿a qué vas a calificar? ¿Cómo por qué? ¿Cómo por qué empresas o negocios, güey? No, Necedabran, Necedabran se... Necedabran tiene tres perras playeras allí colgadas, ¿vale? No, y aparte, este facturo de la... ¿Cómo se llama? Del cover por los mendigos cubrebocas. Tienes tres playeras en Necedabran.com, tres playeras, una negra con rojo, una como con no pasar y una genia ahí camuflajeada. Tres playeras, ya tú querías tú presentarla como una gran empresa, Chinumi. Que dieran billete por lo de COVID, no dieron nada. Quiero calificar para las estampillas y no califico. ¿Cómo por qué ibas a calificar? ¿Cómo le hace la gente para calificar? Hombre, el chino pedía que le dieran... El chino pedía que le dieran el doble de lo que generaba Necedabran y le mandaron el cheque y como cero, cero punto cero. El doble de lo que generaba. Adelante, Yicel. Bueno, mientras tanto, el humo de los incendios forestales, don Cheto, que se habían registrado en Canadá, que sabemos que esto sucedió desde hace semanas, pues resulta que volvió a tener presencia en territorio estadounidense y esta vez en lo que es Chicago. El día de ayer se reportó los cielos nublados y llenos de humo sobre ciudades de Illinois, Wisconsin, Michigan, Iowa y Ohio, pero Chicago en particular tuvo la peor calidad del aire en todo el mundo, señor. Esto fue lo que se reveló. Los residentes comenzaron a notar un cambio en el aire a partir de las como 3, 4 de la tarde el día de ayer cuando se emitió esta alerta de categoría roja o insalubre. Y entonces resulta que ya después emitieron la alerta de que Chicago tenía un índice de calidad del aire de 156, la segunda peor de todo el mundo, está solo detrás de Pakistán, viejón. Así nos fue en Chicago. No sabía que Pakistán estaba tan madriado, pero o sea, los pueblos incendios, vea ti Canadá, que tiene tantas áreas, el Canadá, creo que toda la población de Canadá vive como en el 15% del territorio canadiense. O sea, todo lo demás. Green, ¿no? Todo, todo, sí, esa cosa bien perrona que tenían ahí. Oye, yo tengo una noticia también de las temperaturas en México. A ver, señor. ¿Cuál es la ciudad más caliente y en temperatura de México? ¿Cuál es la ciudad más caliente? Tengo la 10. No, me pos... Sonora. Yo no sonora. Número 10, Altamirano Guerrero, señores. Sí. Ciudad Altamirano Guerrero. Allá estamos hablando que la raza anda ahorita en Ciudad Altamirano en 118 graus. No manche. 48 Celsius, 118 Fahrenheit. En el número 9, también con la misma, más o menos con la misma cantidad, casi llegando a los 49 Celsius, que verían siendo 120 Fahrenheit, está Jesús María Nayarí. Hombre, qué calorónis güeyes en Jesús María Nayarí. En el número 8, Nuevo Laredo, Tamaulipas, también por ahí de los 120 grados. En el número 7, ahí ya estamos entrando a los 122 grados Fahrenheit, 50 centígrados. Tepec y Michoacán. Tepalcatepec. Ahí han llegado a estar a 122. No, pues siempre han dicho ahí que en tierra caliente es que es cara por un metro y salen diablos. Sí. Señores, en el número 5, Ciudad Juárez y Chihuahua, también con 122 grados. En el número 4, La Navaja, Navojua, Sonora, también por ahí los 123 y Feria Graus. 123. Sí. En el número 3, Huetamo, Michoacán. Sí. Huetamo, Michoacán, señores. Huetamo. Hijo de... Sí. 123 grados en Huetamo, Michoacán. 51 celsius. No, man. En el número 2, El Calentón, señores. Mexicali, Baja California. Oh, sí, Mexicali es... 125 grados en Mexicali, Baja California. Pero, ¿cómo le hace la gente viejo allá? ¡Hale! No, no. O sea, aquí tenemos mínimo aire acondicionado y nos quedamos ahí adentro, pero la gente ya no tiene... No, también tienen aire, ¿cómo no? Sí, güey, pero no todos tienen los recursos para tenerlos en sus casas. Ah, pues ventiladorazo, mija. Abres ventanas y hijo. No, pues tienen ahí. Y la más caliente de México, San Luis Río Colorado, Sonora. Ay, no, güey. 126 grados centígrados, Fahrenheit, 52.5 centígrados. Sonora siempre ha sido conocida por un perro calorón, la neta. ¿Cómo va a creer que es San Luis Río Colorado? Yes, Júr. Es, sí. Calorón, hijo. Yo me frío en mi propia manteca y voy caminando y... Carnitas, carnitas. Yo nomás saco la tortilla y digo, venga, Don Cheto. A ver, un pedazo así de pancetas. A ver, Don Cheto, venga para acá. ¿Qué crujiente? Nomás ve por una salsita, chino. Yo sí, yo es la mera verdad. Ya he podido ir. Cuando me vean en San Luis Río Colorado, llévense su pico de gallo y unas tortillas para que no estén ahí quitando pedazos. Y una cocota ahí bien perro. Ay, 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 qué calorones. Adelante, chino. Yo prefiero... Me gusta el calor, pero es que en el frío, chamarrón, chaquetón y ya. Pero del calor, ¿qué haces? No, luego el calor uno de gordo lo sufre y mucho vale. Sí. Adelante. ¿No rebajas ni con eso? Nomás te deshidratas, no rebajas nada. Y aparte debe ser incómodo porque, por ejemplo, las ingles, ¿no? ¿No le tallan? Las cosas que le preocupan a la gistela. Sí, sí tallan las ingles. O sea, ¿no le rosa? Sí. Sí, sí rosa. No, y el problema es que lo comentamos la semana pasada, señor. Ay, I'm so sorry. I just thought about it. I don't know why you ask me these weird things. ¿Y por qué cree que le preguntan a usted? No, man, that's tough. En ciudades como Huetamo, Michoacán tronaron los generadores de luz y la gente duró hasta... Llevan creo que desde el viernes sin luz. Desde el viernes sin luz. Imagínese con esos calores y sin aire acondicionado. La ciudad entera se quedó sin los transformadores de luz. Pues obviamente todos... La gente no está lista. Las ciudades no están listas. Capacitadas. Las ciudades no están listas para aprender todo. Sí, sí. Sí vi esa investigación de que la... ¿Cómo se llama? Donde están los generadores, los que explotaron, fueron diseñados hace, ¿qué? 30 años. Para no ser un ejemplo, 5 mil habitantes. Y ya hay como 50 mil. Lo triple. Sí, pues. Es que... Ay, qué calorón. Ya vamos con la tuya. De por sí. Te tardas. Te tardas, Vale. No, no. Es como 10 vueltas a lo mismo. A lo que vas. Vamos a hablar que detuvieron a 4 mexicanos por el caso de la muerte de 53 inmigrantes. Debemos recordar, y si usted no se acuerda, hace un año precisamente se encontró un tráiler donde se transportaban a 67 personas de donde las cuales 53 migrantes obviamente perdieron la vida. Ya arrestaron a 4 mexicanos. Rayleigh Covarrubias, mejor conocido como el Rayleigh, de 30 años. Felipe Orduña, conocido como el Cholo o el Chuequito, de 28 años. Luis Alberto Rivera, Álex El Vaquero, de 37 y Armando González, conocido como Don González, de 53 años de edad. Eran los vatos. Eran los vatos. Se presume que traían gente desde Guatemala, Honduras y México desde diciembre del 2021 hasta el año pasado, en junio del 2022, que los agarraron. y lo más peor de todo es de que ellos sabían que los trailers no tenían aire acondicionado, no tenían agua, estaban cerrados y así no les importaba. Transportaban a la gente, no había aire fresco. Decían, pues échalos ahí, hombre, que aguanten. Solo te digo que no se dice lo más peor. ¿Es lo más peor? No se dice lo más peor. ¿No más lo peor? No. No, lo peor. Lo peor, lo peor. La palabra peor ya está implícita. No, pero más peor que peor. No, no, no. No es lo más peor. Yo estoy de acuerdo con el chinel, Conde. No, no, no. No se trata de estar de acuerdo. Se trata de reglas gramaticales. No se trata de ahí. Me gusta lo que dice este, me cae bien así. No. Es regla gramatical, señor. Exacto. Es como más sin embargo. No, no se... No va. No va. No va. No. Pero más sin embargo. Cuando ya estamos hablando de algo peor... No necesitas añadirle más. El más peor. No. Sí, porque irás de cuenta, Ira. Ira. No. O sea, yo estoy mal. Pero el chino está más peor. No. No, no. ¿Qué pues? Ahora este vato es un día que dice que es fresita y cómo anda hablando así. Pues me estoy poniendo a nivel doncheto. ¡Au! No es más peor. Bueno, está bien. No está bien, chino. Aprendi también tú, vale. Aprendi. Si ahí te está corrigiendo en algo que sí te va a beneficiar, está bien. Bien, a mí me gusta mucho que me corrijan. Solo di lo peor. No digas lo más peor. No, 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 no. Lo más peor. Más dile lo más peor. Tú que siempre lo único que haces es leer las notas que te robas de alguna de las páginas. Lé la textual. Lé la textual. Seguro tú la creas. Lé la textual. Lé la textual. Lo peor. Lo peor. Lo peor pues. ¿Ves tú? Esti que... Así nadie. Así nadie. Lo peor es que estos me dan diantris. Pues lo bueno que llegaron a estas cuatro personas de ser declarados culpables, enfrentaron una pena máxima. Bueno, ¿cuál es una pena máxima? Cadena perpetua. Cadena perpetua. Perpueta. Perpetua. Perpueta. Perpetua. Perpueta. No, perpueta no. Perpetua. Per. A ver, per. 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 Perón. Perpe. Perpe. Perpetua. Perpetua. Muy bien. ¿Por qué saca los ojos a mi viejón? No sé, vale. Ay, le gusta. Es como que se esfuerza tanto el viejón por hablar bien. ¿Qué agusticidad? Ok. Regresamos con el señor Agapito Padilla. Agapito Padilla, el hombre de buen decir. Deporte, señores, mucho de qué platicar. el día de hoy, así que usted quiere informarse de lo que pasa. Cambiole. Y acontecí, señores, en el mundo del deporte. Aquí no es. Aquí no es. Regresamos con Tito Padilla. Tito Padilla. Soncheto al aire. No le gusta que le digan a Agapito. Iba a ser futbolista, pero se fregó la rodilla. Pasó por el tráiler, pero lo suyo, lo suyo, es ser jefe de escritorio y dar aquí los deportes. Con ustedes, Tito Padilla. en Don Cheto al aire. Señor Agapito Padilla, vamos a los deportes. antes de los deportes. Y lo que nos debía de... Ah, que nos debía de Corea. Tito Padilla, ¿estás ahí? Aquí estoy. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿De qué hora que se encuentran? Dígame, dígame, dígame. Escucha esto, Tito Padilla, escucha esto. Todos nos vamos a Corea. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque ahorita en Corea entró en vigor un cambio para que la gente sea automáticamente dos años más joven. ¿Cómo? Sí, señores. Se cambió el sistema de conteo de edad en Corea y ahorita la raza ya es dos años más joven. Sí. ¿Qué tal? O sea, mami al chino que está traumado con su edad que dice que es el bebé de la radio. Dice que tiene 40 años. No, no, no. Lo que pasa es que en Corea se contaba, la cosa va más o menos así, en Corea se contaba, o sea, los morrillos nacían ya con un año de edad. ¿Pero por qué son eso? No sé, no sé. El sistema tradicional de Corea es, el niño nacía y ya tenía un año de nacido. Oh, hell no. Sí, si ya le contaban lo de la panza, pues, ¿verdad? Y ahora, para más complejidad, ¿verdad? Cada año nuevo del calendario lunar se le agrega otro año de edad. Ah. Ajá. Por eso... Pero entonces van a ir a su natural birthday como es aquí. Sí, ya van a hacerlo más acá, pues. Entonces, ¿no aplicaría a nosotros, viejo? Se aplica porque si tú tenías 37, automáticamente ya tienes 35. Pero nosotros no somos de allá, o sea, nosotros tenemos nuestra edad regular. Por eso te digo, vale, que nos vamos para Corea. Adelante, Tito Padilla, creo que mi noticia no. Ya está viendo boletos a Corea, no lo dije, creo que no. Muy mala eso. No, está bien chida, nomás que ustedes no le entendieron. Adelante. Bueno, vámonos para el señor Bonchetto, el día de ayer, otra sorpresa en la Copa Oro, aunque usted no lo crea, Guadalupe empata 2 a 2 con Canadá, sorpresa, todos pensábamos que iba a golear, no únicamente ganar, sino golear el equipo de Canadá, pues no, arrancó hasta perdiendo por ahí, después vino de atrás, se fue dos goles por uno y por último 2 a 2 contra Guadalupe. También Guatemala 1 por 0, le gana a Cuba, muy sufrido, muy sufrido en Guatemala los dirigidos por el Flacotena. Para el día de hoy se medirá Jamaica contra Trinidad y Tobago a las 4 y mea de la tarde, ¿no es cierto? 4 y mea de la tarde y San Cristóbal se medirá a Estados Unidos a dos horas después, 6 y mea de la tarde tiempo de Los Ángeles. Así sigue esto de la Copa Oro, vamos a ver de qué conocerlo más correcto, pero está, vienen bastante sorpresas, ¿no es cierto? Que Guadalupe empate con Canadá. Sí, no, es que es una gran noticia eso, o sea, es una noticia futbolística así que de ese empate y no sé si Guadalupe ha ganado alguna vez en su vida, pero a lo mejor no. Hoy paró penal el carnal de Randy Rosarena ahí con Cuba, que es el portero. Exactamente, exactamente, paró el penal. Guatemala, la verdad, ¿no es cierto? yo espero más, yo espero más, le están dando, no le van a quitar el puesto al Flaco Tena, lo pusieron desde antes, pase lo que pase en la Copa Oro, este, Fernando Tava va a continuar en el puesto, o sea, desde antes, ya lo aseguraron, pero, y esperaba mucho más, yo de Guatemala venía jugando bien, había hecho las cosas bien, y pues a Cuba le salió respondón, don Checo. No, mire, te ha habido muchas sorpresas, Agapito, ¿qué más, hijo? Exacto. Extra, 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 don Checo, a nada, a nada, aquí uno de mis mediocampitos favoritos mexicanos, llegue, más bien, regrese de Holanda hacia Chivas, Eric, el Guti Gutiérrez, dicen que prácticamente ya están, este, amarrados con el Guti, ahora únicamente hay que ver cómo van a hacer negociaciones con su equipo en Holanda para poder ya repatriarlo, traerlo, y, y, este, y ponerlo a jugar con Chivas, o sea que. ¿Tú crees que ya Guti ya dio lo que dio en Europa? Pienso que ya, don Checo, pienso que ya fue, fue, son años ya y, y pues no, no pasó de ahí, a buen, a un buen, a un buen momento llegó a ser capitán de ese equipo, estuvo haciendo las cosas bien, eh, pero, pues no dio el estirón para llegar, ya ve que muchos de los más grandes y reconocidos juguistas sudamericanos han pasado por Holanda, desde Luis, Suárez, desde el fenómeno, desde muchísimos, muchísimos, han pasado por Holanda y de ahí ya brincan España, Inglaterra, Italia, Alemania, donde sea, pero Guti, pues no, no dio ese estirón, don Checo. No, pues yo también creo que ya en cuanto a su sueño europeo, pues, solo que se va a parar, ayer se anduvo hasta barajeando la llegada de Achivas también del Chucky Lozano. No, el Chucky Lozano está interesado también en Tigres, son ciertos Tigres que quiere repatearlo a Chucky Lozano. A ver, qué onda, titopadilla. Oye, ¿tú qué estás pensando ahorita de los estrellas del PSV? No, pues, ¿qué te trae ese semillero? Ruth Gulli, jugó allí, los Koeman, ahí jugaron. Los Koeman, exactamente. ¿Sabes quién jugó allí también? Romario. Koeman estuvo también ahí. Romario. Romario, sí. Ronaldo, Van Nistel Roy, jugó en el PSV. Robben, jugó en el PSV. Japs Tam, ¿te acuerdas Japs Tam, el pelón, el central? Japs Tam. ¿O no? ¿Quién más jugó allí? Solito la idea del pelón, ¿cómo no? Ah, déjame que... Mario Wetsche jugó en el PSV, Mario Wetsche. Y Lico Kukuk, jugó en el PSV. El alemán. Oye, Tito, que ya de tus redes porque dice la Ferreira que ya no tienes tiempo, Vale. Tito Padilla, tiene Japs, todo el mundo de espalda, Tito Padilla, Deportes, el Facebook, el Facebook, el Twitter, va a salir de formación deportiva, yo me voy, me voy, me voy, me voy, me voy a desaparecer quien digo, ¡Juga! Deportes, ¿Por qué lo dejas tan poco tiempo a Tito? Porque le quitan el tiempo en el espectáculo. Es un recarco, espectáculo. Uy. Ay. Él no sabe qué es. Scary. Yo le dije nada. Scary. Le tiene miedo y el viejo. Don Cheto, al aire. Si hablamos de gritos, exageraciones, pleitos, chismes, rumores y comentarios sin confirmar, estaríamos escribiendo el siguiente segmento, aunque él diga que solo dice información confirmada. Los espectáculos con Zahid García en Don Cheto al aire. Señores, escandalazazazazazos, señores, con Zahid García Solís. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras. ¿Cómo está mi gordo, precioso? ¿El sábado? ¿Por qué? No, no, sea el sábado, pensé que el sábado. Este, ¿oyes? De modo que sí. ¿De modo que sí qué? No sé, nomás sí dije. Viejo. Don Cheto, quiero comentarle que el día de ayer fue publicada una fotografía por varias personas, algunas de ellas que aparecen en la foto, donde están ahí el manager de Maluma, Edgar Barrera, compositor de grandes éxitos del género regional y del urbano, Karim León y Jorge Juárez y Pepe Leal, que son los managers de Karim León. La cuestión es que están con Maluma y están con Edgar Barrera al parecer cocinando algo musical en España. Qué perro. Están juntos. La cuestión es que quien está lado de Karim, abrazada de Karim, es la nueva novia de Karim. Pues obvio. La morra que lo trae abrazada en la foto. Sí, May, la nueva novia de Karim, de la que se han estado hablando en los medios de comunicación, apareció ya en el viaje y cada vez, pues cada vez se hace más presente. Ella ya lo había confirmado en una, en un live, en un video, que toda la gente que le estaba preguntando la respuesta era sí. Evidentemente, lo que más le estaban preguntando en ese live era si andaba o no con Karim León y ella no lo dijo literal ni publicó la pregunta, pero sí dijo toda la gente que me ha estado haciendo la pregunta veinte mil veces, la respuesta es sí. Y estoy muy feliz. Pues ahí se ve con una, en la foto está Maluma y otras personas. Yo obviamente nomás le reconozco a ella Edgar Barrera y la frentota ahí me dijo que es él y obviamente a Karim León con una muchacha que lo está abrazando así recargándose. Melin Zúñiga, señor. Oh, no sabía que era su novia tú. Sí, sí, sí. Entonces ya no está casado con esta muchacha. Bueno, siguen casados pero todavía no se divorcian pero ya no están juntos. Válgame. Ya al parecer la separación oficial fue a partir de finales de enero y pues bueno, no sé cuánto tiempo llevé con Melin pero por lo pronto ya la está sacando. Yo no sé, si sabe, suéltalo. Yo no sé por qué los artistas se amarran con una morra. Podrían tener todas las morras que quieran y bien buenotas y luego se amarran con una y bien equis, bien equisota. Melin no tiene nada de equis, está guapa, también Alejandra está guapísima. Ay, somos tontos amigas. No, pero es que ellos buscan este... Señor, como artista pueden tener la morra que quieran y no una, dos, tres, cuatro, cinco. Corre el agua. ¿Sí o no, Giselle? Es que irán, ellos andan, ellos quieren, ¿cómo se dice? Estabilidad. Estabilidad. Es pretty. Ay, viejo. Que los quieran. No, viejo, si al rato le andan poniendo los cuernos a la morra con diez, viejo, cada ciudad. Sí. Yo digo, es como los futbolistas, ¿para qué se casan a temprana? A los 18 y 9 ya se andan casando ¿Pues la verdad? Bueno. Pues como dicen los reporteros deseándole lo mejor a Karina y su novia y su nueva etapa para el gordo y la flaca. ¿Quién saquen? En cuestión del divorcio con su exmujer, al parecer nada más están negociando en cómo van a quedar. ¿En cuanto a Hamash? Sí, Hamash por el tambach. Siempre el dinero de por medio. ¿Cuánto duraron casados? Dos años. ¿Dos años? Sí. Yo pensé que van a durar menos. Y luego el bodón que se echaron, ¿no? Sí, hermoso. Siento como que hoy en... ¿Fue por la iglesia? Claro. No, fue por el civil. Son de esas bodas modernas, de esas que nomás son un barco ahí. Les dieron una bendición. Un país de blanco ahí nomás. Que acá hay la novia ahí con un vestido blanco con unas flores en la cabeza y el otro estúpido allí. No estoy hablando de las bodas modernas. El otro estúpido allí también de blanco y sin zapatos allí. No, no, no. Que me casi incendié que les había tinarroz. Oiga, Virria, que se ve allí el mariachi a la salida. Esa es la jalada de que hay... A la tal hora porque esa hora se mete el sol y van a volar unas palomas y déjense de jaladas. Casi sin de bien a bien. Esas son las bolas bonitas. Las de ustedes son de rancho así de... Ahí en el rancho nos ponían un alfiler con una varita de... Así aquí en las bodas. Ah, sí. ¿A que sí? ¿Cómo? Un alfiler con una ramita ahí en el rancho y que huelen y que... Que están escupiendo el arroz así en las labias. Ay, no. Y que van a la víbora de la mar y a la víbora. No. Ahí salen con sus caladas y unas perras antorchas allí. Sí, qué bonito. Y un pelón ahí, regularmente un pelón ahí. Pues esta unión donde la naturaleza los une y ella con un vestido blanco muy equis según ella. Asterica, asterica. Asterica. Y al otro ahí arremangó el pantalón y sin zapatos y todos de blanco porque cuidadito que no vayas de blanco porque te corren. I dress code. Déjala. ¿Cómo quisiera traer un helicóptero, güey? Y pasarles por aquí para levantarles una polvadera y tomarles un tendereco. No mal. Ahí ustedes son bólodas del siglo pasado. Nada que ver. No mal le digo que... Muy pretenciosas las huellas bodas modernas. Muy pretenciosas. Te llevas tus alfileres para que te pusieran tus cien pesitos. Claro, claro. No va a haber bali del dólar de las de dinero. No va a haber bali del dólar. Es un taco. Es un taco. Es un taco. Tú nada más te volvieras a casar para que te pusieran el alfiler rojolote. No, pero eso está difurro. Es más, las bodas modernas ni siquiera bailan la del mandilón donde él se pone el mandil y empieza a bailar. Ah, sí, es cierto. Ya, vi su. Es un taco. Ay, ¿es un taco? Sí. ¡Ups! No, yo quería una boda así. Pues tú préstale el mandil a una boda de donde vayas. Oiga, bueno, por otro lado, Doncito, quiero comentarle que Mayela Laguna, la exmujer de Enrique Guzmán, Luis Enrique Guzmán, mandó ayer un comunicado asegurando que al niño se le hicieron pruebas de ADN sin el consentimiento legal de la mamá y que además no se hicieron conforme a derecho y ni con las autoridades presentes. Que esa prueba de ADN pudo haber estado truqueada, falseada y que no cuenta para la manutención del niño. O sea que mientras las autoridades no lo hagan legalmente y hagan una prueba de ADN de forma oficial, él sigue teniendo que mantener al chamaco. Pero a ver, ahora yo como mantenedor del morrillo puedo yo decirle a la morra, ok, está bien, puedo hacerle una prueba de ADN y con tu consentimiento me gustaría mucho. Te apuesto a que la morra le va a decir que no. Ah, va a decir que no. Fácil, fácil. Porque ya siente pasos en la azotea. Bueno, la cuestión es que, bueno, ayer di... Ahora, por ley, ¿ella puede decir que no? No, tiene, ella... La cuestión es que ella no quería, ella ahorita de lo que está acusando y de ahí se va a agarrar y recuérdeme, si no es verdad. Ella se va a agarrar de que ya marcó de por vida al niño porque al hacerlo tan público y al exhibirlo de una forma a los medios de comunicación, el niño todo el tiempo va a quedar como el que no es ese su papá. Entonces, está exhibiendo y dañando de por vida al menor. Es lo que ella está argumentando. Que el hecho de él haber mandado un comunicado y decirle a todos los medios de comunicación ya lo traumó para siempre. Ya marcó a su hijo para siempre. Sí, más ahora con las redes sociales. Entonces dijo, si tú realmente querías hacer una situación, lo hubiéramos hecho no litigado en lo público sino en lo privado y además lo hubiéramos hecho de forma legal, no con un laboratorio que tú pudiste truquear porque hay que decirlo claro. En México, con billete baila el perro y por una corta todo mundo dice que no, aunque diga que sí. Ahí no es de que, ay, no, quién sabe. No, 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 sí se pueden truquear las cosas en México. Hasta Chino dice que terminó la UNAM. Ey, 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 ey. Sí, la verdad. Lesbiones. Es cierto. Don Cheto al aire. Ey, sí, pues. Buenos días, familia. Este, ¿qué pasó? ¿Qué vamos a hablar? Si hoy se muriera, pasara más allá o desapareciera tu pareja, tu marido, tu mujer, ¿cuánto tiempo tardarías en andar con alguien más? Yo no creo que vayamos a saber. ¿Por qué no? En caliente, vámonos, Ricky. No, yo creo que yo le... Señor, usted no se imagina cuánta gente está con alguien que ni quiere estar y si se la quitáramos del medio, mañana mismo se conseguiría alguien. No, pues. Saludos al chino. Como dijo una... Un señor de... Allá del rancho. ¿Qué dijo? Que se quedó viuda la comadre y en el mero velorio se le acercó y le dijo, ¿qué pues, comadre? Usted siempre me ha gustado. No es cierto. Y la señora le contestó, ay, compadre, me hubiera dicho antes que ya le di el sí a aquel que está allá. El mismo velorio, el mismo velorio. ¿Allá en su rancho, neta? No, en mi rancho no, es una historia de rancho. ¿Pero es verdad o...? Sí, es que es verdad, es verdad. Es so crazy. Mira, yo... Es que no quiero matar el sesmento. Pero yo ya no me vuelvo a amarrar si Carmela se va. Ay, no le creo. Neta. Yo no conozco... No, mi yo, qué güeyis, de panbrea, al contrario, voy a hacer así y voy a andar como Elsa, libre y soy, libre y soy. ¿A su edad ya para qué güey es? ¿Cómo? Sí, agárrese a alguien que lo cuide, para su edad, ¿para qué quiere andar solo? Ah, sí, yo no vale, pero no... Yo siento que el hombre no puede estar solo. Yo conozco a muchas viuditas, por ejemplo, allá del pueblo de mi mamá. Que se han quedado viuditas. Y ella agarra su tercer aire y andan felices, pero sin vato. O sea, ellas andan como viviendo su vida, viajando, yendo y viniendo y andan felices y sin... Sí, pero los hombres muchos sí necesitan compañía. Por eso. Es que ir a... No tengo... ¿Cómo se dice? No tengo... Datos. Datos, pero tampoco tiene dudas. Sí, no tengo ni datos, pero tampoco dudas. Pero dicen que el hombre y viudo muere pronto. Sí. O muere pronto o se junta pronto. Ya cuando el hombre y viudo ya está señor. Ya está señor. Como usted, pues. Viejo usted, Jesús. No, no te nos vayas. No sé, sí. El hombre y viudo dura poco si no se le cuida. Sí. Porque si entra... O dura poco o en friega consigue a alguien. Yo lo cuidaría a usted. Dependiendo de la... Yo, la verdad, si mi paloma partiera, serio, pedo, yo no me juntaba ya. ¿Por qué no? Ay, no. No, no creo en eso, hermano. No, lidiar ahí con gente es valioso. Yo no. Ya me cansé. Yo ya no. Pero fíjate, qué triste, mi amigo. Porque no es porque yo amaba a Carmela, es porque no quiero aguantar a nadie más. Fíjate, nomás, qué triste, mi amigo. Pero estoy siendo sincero. Estoy siendo sincero. Yo no. Yo no tengo ya fuerzas para aguantar gente y humor y... Paciencia. Yo no tengo ya... No es porque no olvida su paloma. No, no porque ame a mi paloma. Pero yo ya no tengo fuerzas para aguantar raza. Pero yo también soy un ruco. Exacto. Sí creo que si Carmela parte, yo también la seguiría pronto. Sí caería yo en este lugar oscuro. Sí cayó uno de viejito. Bueno, pero tú, chino. Yo me lo llevo para la casa si pasa eso. Ah, no, me va a explotar. Va a cuidarlo. Va a explotarme. Tú, chino, Dios no lo quiera. Si la güera dice bye-bye. Ya tiene como cinco ya. No, en caliente. En caliente. Un añejo de bacardía o menos. Es que estoy en esa reconcomia. Si llega alguien en caliente, no sé de que espérame, se acaba de una esposa, vámonos, riquis. Pero también soy de la idea de no me veo entrando a otra relación y volviendo a no, creo que igual no. Andaría de picaflor, pero no una relación. Andas. Andas. Ok. Y así a ojo de buen jubero, si tú Dios no lo quieras, pero si lo quieres, pues uno que no es para juzgar a Dios, idea que tú te murieras. Dios no lo quiera, pero pues si Dios quiere, él sabrá. ¿Verdad? Que sea lo que Dios quiera. ¿Cuánto crees tú que la güera Metz se afianza y luego luego en caliente por ahí algún gordito pelón? Pues no sé. Yo diría que se afianza, yo soy de la idea y luego luego, dale. ¿A poco sí? Ay, qué buena onda, Chiné. No, porque para mí, así es, esto es la vida. ¿Para qué te vas a estar ahí preocupándote un año o dos meses? No, disfruta, de rato nos vemos allá de arriba todos. Bueno, así es que llegamos arriba los dos. No creo que tú vayas ahí. No, no, mira yo que tú desde ahorita daste la idea. Tú, de ahorita. Desde ahorita despídete bien. Yo fuera tú. Yo fuera tú. Mejor dejaría de creer en el cielo y en el infierno. Te conviene y más. Desde ahorita despídete bien. No vayas a ser que ya no la veas. Tú, ahí. Tú no juegas. ¿Yo por qué no? A ver. A ver. Miren, en las leyes de la realidad, Piranita es 10 años más joven, entonces... Le va a cargar a ti gestas primero. Con esos perros, este... Corajones. Corajones que te hacen pasar cualquier día. Y con la vida de ranque que lleva. Cualquier día. Bueno, la cuestión es que yo creo que... Yo también estoy un poco como usted. Cosas señores. Supongamos que ya no tengo relación. Yo no creo que quisiera... Pero si vivirías la vida loca. O sea, por ejemplo... Ah, sí. Siempre la he vivido, mía. Tú, Giselle, supongamos que estuvieses casada y que se muriera tu zambari. Yo también viviría la vida loca. Pero no... Sí, yo ya no me volvería a juntar. O sea, tendría amiguitos y viajaría y así, pero ya. Tendría amiguitos. Exclamó la delicada flor. No me hagas hablar. Tendría amiguitos. Ferrari. Ay. Ay, primero consiga la guina ahorita. Tú no juegas. Tú no juegas, hermana. Yo no quiero jugar. Ok, tú no juegas. Oye, ¿sabes? Ahí tú perdiste a tu padre y tu mamá está soltera. Sí. Pero me estaba haciendo ojitos el otro día, vale. Ay, claro que no, señores. Le tenía algo en el ojo y se estaba sacando una... Yo así como que le hacía cine con el ojo. Mira, yo le dije, porque ya ve que fue a Turquía, le dije, agárrate un turco millonario de esos que aporten más en lugar de quitar, que se te mueran al tercer día según las escrituras y chazam con herencia. Yo le estaba diciendo, dice, y se pone toda roja y se ríe y dice, ay, no, no me andes diciendo cosas. Ay, no, no, no. ¿Cuándo? Yo voy a aguantar, gente. No, no, gente. Yo también estoy igual que ella. No voy a aguantar gente. Ahora te cuento una anécdota del rancho. Había una señora que quedó viuda y entonces había un señor que había quedado viudo también meses atrás. Entonces un día la señora sorprendió a sus hijos, de historia real, y le dijo, oigan, pues fíjense que me anda cortejando, no sé, don fulano, ¿verdad? Don fulano. ¿Cómo crea, ma? ¿Y usted quién saqué que mi padre recién murido? Muerto. ¿Verdad? ¿Cómo crea? Y unos hijos, se dividió la familia entre los hijos que sí decían, Simón, jefa, ¿qué tiene? Y los hijos que decían, no, mi padre todavía estaba calientito en la tumba y usted ya anda con cosas. Entonces, pues la señora les decía, yo, no es que yo quiera, pero es que ustedes también. Ustedes ya tienen su familia, yo estoy aquí sola, ustedes ya no ni viven aquí, y yo nomás busco a alguien con quien hacer este, con quien me haga compañía. Pues ya qué más, si no es la pura compañía. Tanto yo a él, como él a mí. Y pues los hijos por fin se dieron, ¿eh? Y la dejaron a ella por pura compañía que se juntara con el otro viejito. ¿Y qué pasó? A los cuatro días, estoy acierta, vinía la señora con una pañoleta en la cabeza, agarrándose de las paderes de las casas. ¿Por qué? Porque en cual pura compañía al viejito, usted me atrae con queso las tortillas, y la señora regresó así a, toda borrachita así, pues borrachita de variada. ¿Qué pasó, mamá? Ay, yo no. Yo no. Porque el otro todavía quería, pues, aquello, todavía corrió, son el amigo. Poderoso, mi clonco. Y la señora le corrió porque aquel no nomás quería pura compañía, quería todo el paquete, todo el paqui. ¿Y la señora qué? Pues ya, mejor se quedó en su casa. ¿Ya? Y así buscaba una pura compañía y el otro señor quería todo el paquete. Todo el paquete, güey. Yo a lo que tengo, yo miedo, que me toque, que me case con una, que yo diga para pura compañía y que empiece a exigir cosas que ni en la casa di. Dice, don Cheto, si mi esposa se muriera, yo no me juntaba porque somos novios desde los 12 años. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué aburrido! ¡Qué bonito! ¡Ay, sí! Es que sí, imagínate el dolor. Don Cheto, un vato ya de mi rancho de San Luis Potosí, no diga mi nombre porque no escuchan mucho de San Luis de allá, se casó, sepultó a su esposa en enero del 2022 y en agosto del 2022 ya tenía gente y ya tenía una mujer viviendo junto a ella. ¡Ay, no es cierto! Es lo que debe ser. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. ¿Tú, like, sex, man? Seis, siete y meses. ¡Ya! Dice Cristian, yo no creo que un clavo saca otro clavo. Yo viviría el duelo de la pérdida de mi pareja hasta que me deje de doler. Chico, tóta más. ¿Pero cuándo dejará de doler? ¿Quién sabe? Quizá nunca. No, el dolor nunca. El dolor, no. No, no va a dejar de doler nunca. Dice Martín. Y qué bueno que nunca dejen de doler los muertos. No sé cuánto tiempo dure, pero casarme otra vez no creo. Agarraría cañitas al aire. Cañitas. No, dijo cañitas. Aquí dice cañitas. Amigos. Don Cheto, no diga mi nombre. Si mi esposo se muriera, ha sido un hijo de la tiznada conmigo y yo más mensa por aguantarlo. Y yo le digo la verdad. Sí le guardaría un luto, pero como fue un hijo de la tiznada, si hubiera chance luego, luego. Eso. Ok. Tiene mucho que ver también qué tipo de pareja ¿Juit es? Sí. ¿De verdad que sí? Sí. Sí, porque si fuiste un hijo de la tiznada, pues de volada la tiznada. La güera no se va a volver a casar. Vea este caso fuertísimo. Ojalá tu esposa vale nunca tenga una aventura chino. ¿Verdad Dios? Porque va a conocer otras cosas que en su casa no ha tenido y va a decir ¿Qué güey estoy haciendo yo con este? Con este gusano, con este insecto. No, pues tampoco está feo. Perdón. Oiga, no digas mi nombre, dice Don Cheto. Yo tengo una tía que estaba en cama varios años. El esposo de ella le estaba poniendo el cuerno con mi otra tía hermana de la difunta. ¡No! El día del velorio de mi tía, el esposo se estaba besando escondidas con la hermana. ¡Qué fuerte! Se casaron a las semanas vestidos de blanco. ¡Anda! Y mi tía y el viudo se quedaron juntos. Todavía siguen. Pues yo le andaba pedaleando esa bicicleta a la hermana, ¿eh? Yo no creo que ya nomás se murió y llegaron. Ya se habían perdido las cosas. ¡Qué fuerte para la familia! ¡Ahí te va esta! ¡Don Cheto! ¡Ay, ay, ay! Mi carnal murió en el año 2020. A los cinco meses mi cuñada ya tenía marido. ¡Oh, geona! ¡Ay, qué fuerte! Regresamos con más casos. Es que la familia sí es un show grande. Sí, sí, sí. A ver, está regresando. Apenas se está poniendo bueno esto. 8 y 18, 5, 6, 3, 10, 55 o las redes sociales de Don Cheto al aire. Don Cheto. A ver, a ver, a ver, entonces pues ya quedamos, chavalada. ¿Cómo estamos? Buenos días. Si usted quedara viudo, ¿cuánto tiempo le guardaría a usted luto en cuanto a entrar a una nueva relación? Fíjate que hay unas muy bonitas, hay unas muy sinceras, hay unas muy bonitas. Mira, por ejemplo, Berenice dice, Don Cheto, yo no me, si Dios me quitara a mi esposo le guardaría mucho luto, yo creo que nada o no sé cuánto. O sea que no sabe que si algún día se juntaría. Porque él ha sido un gran esposo maravilloso y le guardaría mucho luto. A lo mejor nunca me juntaría con alguien más. Yo creo que Carmela tampoco se juntaría con alguien más. Ay, claro que sí. No creo yo, sí. No sé, es más, no se juntaría. Está bien que le cali, que le cali la bofona, que le cali. Oye, Roberto Tapia, oílo. No digas mi nombre. En mi rancho falleció un primo mío que estaba casado con dos hijos. Ellos vivían en Estados Unidos. Cuando mi primo falleció, la esposa lo llevó a sepultar al rancho. En menos de dos meses, la esposa regresó del rancho casada con otro de los primos que conoció en el sepelio y le pagó el coyote para traérselo. Vamos. ¡Ande, güey! O sea, ella fue para el rancho a sepultarlo y ella conoció otro de allá y dijo, no, pues de aquí soy. Al coyote y vámonos. Es que el amor es puerco, dijo la filósofa Giselle Bravo. Exacto. El amor es puerco. Ahí te va lo de José. Sin decir mi apellido, don Cheto, mi madre falleció y cinco meses después mi papá se juntó con otra vieja. Nosotros nos sentimos mucho con él. No, pues claro. Porque mi madre, como dijo usted en su historia, todavía calientita en la tumba y él ya juntándose con otra. Pero, ¿qué podemos hacer? Tratar de estar bien con él, pero no nos pareció a ninguno. Ahí le va esta. Oye, cinco meses, espérate, pues hay que procesarlo. Cinco meses. Es que uno no piensa en los hijos. No, pues no, piensa en con... ¿Verdad? A ver, adelante. Ahí le va esta. Vamos de mal en peor. Mi mamá se murió y mi papá se juntó con otra señora diez años menor que él a los seis meses de la muerte de mi madre. No manches. Pero no solo eso, desafortunadamente esa mujer también murió y mi papá se volvió a juntar con otra a los cuatro meses que falleció su nueva esposa. Gracias a Dios, la señora todavía sigue con vida y no se murió. A ver, espérate, se murió la mamá. A los seis meses con una de... Y menor, diez años menor que el jefe. Y sigue. Y se murió y se volvió a juntar con otra. Entonces el amigo algo... Chequenle su party privada a mí que trae veneno ese vato ahí. A todas las anda matando. A todas las mata, mi compa. Literal. Trae veneno el vato. El veneno, le vamos a decir el veneno. No digas mi nombre, dice mi hermana la mataron porque el güey con el que andaba andaba en malos pasos o anden malos pasos. A las dos semanas ya le andaba diciendo a mis sobrinos que si querían otra mamá y presentándoles morras. Afortunadamente y gracias a Dios a los niños ya están con mis papás y ya tienen la patria potestad de los niños. Si el vato todavía quebran a la señora por su culpa y todavía quieren otra mamá. Niños, ¿quieren otra mamá? ¿Qué les parece Carlita? Ay, mañana Sofía. No, papi, yo me quedé con Carlita. Yo no me casaría Don Cheto pero sí viviría mi vida y tendría sexo con quien yo quisiera y pudiera. Abriría un OnlyFans porque es lo que quiero hacer pero mi esposo no me ha dejado ahorita así que no me casaría de nuevo pero sí tendría muchas aventuras y abriría mi OnlyFans dice por acá una chica. ¿Quiere abrir OnlyFans y está casada? Que si se muriera él está casada y ya está casada y quiere abrir OnlyFans pero dice que si su esposo falleciera anduviera en mucha aventura sexual y abriría su OnlyFans. Hay que agarrar esas encuestas un día guárdala ahí en el tintero. Mire, dice este morro. Pero también tu hija está en malicia por algo está en tu vato no quiere que hablas a OnlyFans. Sí, pues no manches. Siéntese señora. Está en malicia la. Ahora, ¿de dónde viene tu deseo de abrir OnlyFans? ¿Te has preguntado tú de dónde viene en realidad tu guapo? Sí, de tener aprobación de los otros. Gracias. Gracias. La gente que busca que le den likes, que le den views o que le paguen por verla quiere la aprobación de los demás. Ay, yo no, yo quiero facturar. A ver, tiene que estar bien buena. Si ya lo tienes así vamos a ponerlo a trabajar. Digo, ya es otra cosa. Tiene que estar bien buena para abrir OnlyFans. Si va a abrir nomás. Projeto, hay un vato que se trató el nombre de su esposa y lo trae tatuado en el brazo así grandote. Por cosas de la vida su esposa fallece. Al mes ya andaba con otra señora viviendo en su casa. Al mes. No manches. Con el tatuaje del brazo de la mujer. No digas mi nombre pero yo tenía una prima que se suicidó. A su esposo se suicidó. La prima a los tres meses ya se había juntado con otro y andaba subiendo fotos al Face con el nuevo amor. A los tres meses. Mi primo falleció en paz, descanse en un accidente de carro y la esposa menos de un año ya tenía alguien viviendo en la casa de mi primo. ¿Cómo supimos en la familia? Porque uno de mis sobrinillos le dijo a mi jefa ay es que ya vive con nosotros el novio de mi mamá y ahí fue cuando nos enteramos de que ya tenía viviendo alguien en la casa. Pues que también está bien. Si no, ahora, si no lo haces, ¿cuándo? ¿Cuándo sería un tiempo que digas ay ya sí pobrecita está bien? Pues así es. Por ejemplo, dice este vato, ahí le va la historia de mi padrastro. Se juntó con mi jefa mi padrastro. Desafortunadamente mi madre murió y a los seis meses el padrastro se casó con su sobrina y él piensa que no lo sabemos. Ja, 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 mi compa. Es de esta más maniacón. Dice don Cheto, la amiga de mi esposa falleció en un accidente automovilístico y el esposo le dieron 200 mil dólares de seguro de vida el vato para el mes de julio ya tenía otra persona viviendo en su casa. Aquí no voy a leer el nombre de una persona porque se sintió ardilla con el tema del día de hoy pero dice dejen de juzgar no piensan en el dolor de la soledad de las personas que se quedan por eso se apresuran a buscar a alguien más. Ah, sí, 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 señor. No, pero está bien la persona que opinó o sea, no estamos juzgando nomás estamos viendo como historias ¿verdad? No, pero... Ay, además nosotros somos bien juzgones y son juzgones con nosotros también. No, pues es que ira. No, pero a ver, señor, no tiene nada de malo estamos chupando a gusto que no se lo tome personal. Sí, es que hay un dolor en la soledad pero mira la cosa es lo que me está diciendo esa persona a mí Sí. Es que no sabe lidiar con la soledad entonces ¿cuál es la cosa de lidiar con la soledad? Que precisamente como no sabe lidiar con la soledad y no pasas tu luto te puedes apresurar a cosas porque la persona está diciendo no sabe la soledad que siente uno ok entonces ¿de dónde viene tu tu decisión de juntarte con alguien? De que no has podido tú no puedes estar sola o solo no sé si hombre o mujer que no puedes estar solo o sola entonces ahí es donde si lo haces quien sea que lo haya hecho por soledad es la forma incorrecta de hacerlo claro porque mira un dolor de una viudez es no se supera y qué bueno que no se supere porque eso es el precio a pagar por el amor brindado durante la vida por el verdadero es el amor ese es el precio que se paga por el amor si mi esposa muere que me duela toda la vida porque esa es la forma en que yo la honro a ella a través de mi dolor a través de mi dolor así la voy a honrar a ella obviamente va a haber días muy malos y va a haber días muy buenos pero eso es lo que es porque a veces ese dolor es el que te hace sentir a la persona que todavía está en tu pensamiento a través de lo físico es como traer un anillo un reloj cuando traes tú una prenda que tiene un valor un significado así el anillo no representa nada el material de lo que está hecho es lo que te hace sentir al sentirla junto a tu piel ¿verdad? entonces eso es cuando sientes esta soledad que no puedes con ella es cuando tomas decisiones que no regularmente no son las mejores para ti arrebatadas desde un lugar que esté sanado viene desde un lugar de la necesidad le puedo leer uno muy fuerte dice no digas mi nombre mi papá murió y a los cinco meses mi mamá se juntó con alguien lo peor es que mi padrastro se quería meter conmigo yo soy gay él sabía que yo era gay y se quería meter conmigo el padrastro el padrastro la cuestión es que un día por venganza yo me metí con él a los dos meses dejó a mi mamá y hasta el día de hoy me sigue rogando no es cierto que cochinero a ver o sea la mamá del mueri y el padrastro le canta un tiro a él sí y él qué dijo jalo jalo pero el vato que no me la venga a mí a platicar que por venganza cuál venganza cuál venganza fue el gusano o muere muere cuál venganza y cómo se mata el gusano así 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 venganza de qué ni modo que vas a estar tú diciendo esto es por mi mamá ¿a que no? no es por venganza esto es por mi mamá o sea esto es por eso digo que mejor no le queda que diga que por venganza esto es esto es por mi jefa eso es porque mi jefa no le dio el luto a mi papá chino mira no hagas eso es innecesario que no dice nada eres muy gráfico ahí le va otra va pues jálate pues ¿era que no tiene sentido lo que dijo? no es lo que estoy pidiendo ay cuál venganza cuál venganza tú también querías chalangaba y pues ya vámonos mi hermano falleció en enero y su vieja se juntó al día siguiente de que lo sepultamos con uno de sus mejores amigos de mi hermano y todavía nos salió con la estupidez de que por qué ella no podía estar sola y no solo eso nos dejó a los niños que porque tampoco ella se podía hacer cargo de ellos no es cierto wey dice el vato sin decir mi nombre no sé ahorita nosotros tenemos un problema en la familia mi abuela murió mi abuelo tenía 65 años cuando mi abuela murió a los 6 meses se juntó con una morrilla que la embarazó no manches y tuvo una niña que está bien chiquilla y es mi tía dice ahora la casa de mis abuelos se la construyeron entre mi jefe y todos los tíos pero mi abuelo y este es el problema que traemos en la familia ya hizo su herencia ya dejó su herencia y se la va a dejar a su hija que tuvo con la muchacha que llegó después de que enviudó y a nosotros en la familia no nos parece que hayamos que el abuelo diga o sea que el abuelo diga la casa va a ser para mi hija la más chiquilla la que tuvo con la que vino pues a usurpar ayer el lugar pues el lugar ay no sé bebé está muy fuerte esto eh dice este vato pues a mi me pasó en vida viejón el domingo yo estaba y el otro día el lunes llegué cuando abrí la puerta ya había otro ya ni me dejaron entrar a mí me la aplicaron en vida en vida Don Cheto yo todavía estoy godolido con mi padre no diga mi nombre es una muchacha con mi padre porque a los tres meses de fallecida mi señora madre ya tenía otra embarazada Don Cheto quiere decir que luego luego la embarazó si no es que ya andaba con esta otra señora uy ese tan fuerte ese tan fuertito como quiera que sea bueno vale pues ahí está la situación hay de todo pues de verdad de todo en la viña del señor dicen por ahí en la viña del señor quién sabe de dónde viene pero la qué será como la gran pregunta es de este por qué te juntas por qué te juntaste por qué por soledad porque ya tenías tú un callillo allí allá o porque tuviste una mala vida y quieres vivir algo diferente hay gente que no puede estar sola eso es la realidad eso es muy eso es muy feo a mí se me hace muy feo eso que la gente no puede estar sola es muy feo pues se me hace a mí una gran resfla una persona no puede estar sola para mí es una una resfla red flag sí 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 por ejemplo hay gente que el otro día me comentaba una persona y decía no es que yo por eso trabajo porque si no trabajo mucho empiezo a pensar y la mente me lleva a pensar como cosas en ciertos lugares dije no pues está mal está bien está bien no rumiar pensamiento pero huirle a eso es porque traes muchas cosillas allí que no exacto entonces a través de de que el trabajo te haga que te olvides de esas otras responsabilidades está difícil yo por eso vale alguien está llamando yo por eso que bien con carmela ahí si su paloma se le fuera no yo no me junto no neta no me junto me puedo encargar yo de usted ay chiquita no te tengo nada de confianza fíjate por qué no 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 tú tú qué qué no 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 danger no qué güeyes no mire así como con los papás yo le voy a decir a Giselle una semana tú una otra semana yo o tú los fines de semana yo entre semana mira ojalá fuera cierto vale a la primera de Giselle cámbienme el pañal a ver si es cierto que es muy brava ay no contrato a nene le digo nena cámbiale el pañal otra vez es que zurra bien seguido cállete qué aso continuamos con Don Cheto tiene algo que platicarnos señor yo siempre tengo que platicar la verdad o quiere que mandemos saludos enfado mucho porque siempre tengo que platicar este no no podemos platicar de algo como qué o qué uno tiene que tener en la vida cuatro tipos de amigos cuatro tipos de amigos a ver según los expertos sí dentro de tu círculo de amigos tiene que haber cuatro tipos de personas ustedes me dicen si los van teniendo agarren agarren pluma y papel pluma y papel lapicera la lapicera mire ok no esto es pluma señor la lapicero pues lapicero la lapicera ahí te va según esto tienes que tener en tu círculo de amistades chico grande o mediano estos cuatro tipos de amigos primero un amigo leal un amigo que tú puedes que con el que puedes tú contar bajo cualquier circunstancia que apoya que anima que comparte tus felicidades que te ayudan a superar ciertas dificultades que te hacen estos paros sincero compasivo que busque que estés te sientas bien es un amigo leal tienes que tener uno ahí que le importa tu bienestar tu bienestar tiene usted en su círculo de amistades un amigo leal si puedes pensar en alguien tú de amigo leal al que le cuentas tus porcadas y no raja no leal compasivo que si le llamas va a estar ahí que si no va a tirar rata que sabes que cuentas con él en cualquier circunstancia el que te anima sincero y si le cuentas tus porcadas también no te juzga usted ni contesta a mi si si yo soy muy mal amigo a él ni lo consideras tu amigo para empezar no es un mal amigo ay chino te puedo hablar a ti si conmigo puedes contar chino pero ella si va a decir vaya si va a contar si va a tirar rata de tus porcadas nomás se lo voy a decir a una persona bueno dos a donchito y a este ahí número dos tienes que tener un amigo protector el amigo franco honesto que no duda en recordarte y que la está regando que te dice que no está bien tu comportamiento para que vayas este para que dejes de caer en otras cosas más fuertes ya o sea bien como el amigo leal y el amigo protector son totalmente diferentes completamente si yo ando de cierto modo le hablo a mi amigo leal para que me apoye pero a mi amigo protector es al que le digo oye fíjate que estoy teniendo este problema en el jale y el vato te va a decir no seas wey para que dejas hacer ese trabajo a donde vas a ir así como eres tu me explico el que es como tu conciencia pues si te protege de que no vayas tu a regarla si por ejemplo donchito me quiero univisión que opina vete 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 ya yo no encuentro el motivo no si vete 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 pero ya debes volar diles que cuanto me cobran porque te lleven no en univisión no le vas a caber son bien allá son bien este no ya se son bien piquis no te van a dejar de decir tus cosas no nada ya se te corren al primer día te corren a la primera porque estoy aquí te corren allá entonces el amigo protector que tu lo acudis a el para que te calme tu tienes un amigo protector si tengo un amigo protector deberías hijo porque si no si tengo es que todo es muy impulsivo si tengo amigos número 3 el amigo que sabe el que da consejos buenos el que el que te guía en las decisiones que te da información valiosa que de de que necesita saber eh este es un amigo que sabe cosas el que te dice ah le voy a hablar a este vato porque ese vato sabes quien va a saber fulano fulanito de tal ese vato siempre sabe ajá oye que crees de esta morra entrale ah bien cáele cáele ay este atascate no lo pienses do it y el amigo que siempre está en los momentos difíciles que está que es el el tipo de amigo que si que es el que está haciéndole que si se muere un familiar tuyo ahí está al lado tuyo desvelándose al pie de la del cajón me explico el que cuando estás en el hospital es el que va y te visita y ese tipo de amigos yo no soy ninguno de estos vale vamos a nuestra encuesta qué tipo de compas usted no usted es el que está el que sabe el que le hablan y pide un consejo para mí es el amigo moral usted es mi amigo moral no para mí es el que da consejos qué opina moral el que el segundo el que el segundo no para mí el tercero el que sabe el que da consejos yo también el que sabe para mí el moral el que él no los aplica pero siempre tiene la respuesta ah claro ese es otro tema ya es otro tema sí yo soy rebueno para dar consejos yo te puedo arreglar la vida en tres patadas pero la mía ah chiquitito pero normalmente los que dan consejos perros son así sí claro like their life is a mess pero tienen buenos consejos porque no queremos que sean como nosotros exacto ok quieren evitar ese tropezón tú qué tipo de amigo crees que eres chino yo creo que el leal ignorajo y yo creo que eres el leal también sí el chino es el amigo de que le puedes llamar a las dos tres de la mañana y si necesitas paro de que se me quedó el coche si te contesta así va a ir por ti yo creo que Zahid es el dos el honesto el amigo protector el que te dice con honestidad que no sí la verdad sí no no por esto porque tú así así a mí me has puesto unas muy fuertes de hecho una de mis mejores amigas me dice si no quieres escuchar la verdad no le preguntes a Zahid ah yo estoy de acuerdo ¿puedo saludarte? sí sí así soy exactamente y yo creo que Giselle para mí sería la amiga sabrosa que te quieres comer pero no te puede la cinco el número cinco que es el amigo que tú quisieras la amiga que te digas no como el amigo Constanti Giselle es yo creo que Giselle sería la que me fuera a ver al doctor que me llevaría mi marquetita si estuviera yo malo yo creo que sí sería por doscientos si lo haría por ti no sé pero por doscientos si lo haría así así porque acabas de ir la cinco la Ferrari sería el amigo que sabe ah qué perros no Ferran no ahora no no tú también serías como ese como la que estuviera en momentos difíciles ¿verdad? ya o leal no ella es la número seis ay cállate la última calla tú te consideras un buen amigo si me considero buen amigo tú Giselle si yo no vale yo siento que yo no soy un buen amigo con mis amigos usted nomás es que es un molusco es como en el cierra apaga su teléfono la gente no sabe pero usted a las once la mañana que salimos de aquí a las once con menos de treinta segundos tu teléfono ya está apagado yo soy un mal amigo porque pero creo que mis amigos amigos me agarran la onda esto le iba a decir el verdadero amigo de usted no lo va a juzgar por si usted era un molusco o sea no lo va a considerar un mal amigo porque sabe usted por sabe uno que si es buen amigo pero pues sabe uno que es un molusco el otro día me mandó un mensaje un compa y me dijo hey te puedo hablar y le dije es urgente tres meses después es urgente para salirme de donde estoy no nomás una preguntilla de x así como de un color o algo así no sé una cosa x entonces yo dije no tú es por aquí te despacho soy mal amigo no cierto pero le dije es urgente para salirme de donde estoy por eso eso no se es urgente para ser amigo de donde estoy vea este pero si ay no yo soy muy mal amigo igual ojalá que usted tenga estos cuatro cuatro tipos de amigos que esté este que los tenga ahí a la mano y si no y si no pues replanteese y tener otro tipo de amistades ya porque notaron que no salió el amigo que te que tirara party contigo no me quedas en los amigos si el que no es que ir a uno se junta con raza la miseria esta es una regla de la amistad la miseria busca compañía si un vato que sea bien borracho te va a inducir a que tú también tomes porque no se quiere sentir el único que pistea el único que loquea también va a decir órale amárale a nomás una ay de cuando acá o yo soy entonces ese vato no es tu camarada hay otros camaradas que nomás son camaradas de borrachera de 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 peda o de o de ciertos temas te explico hay amigos de temas también hay amigo temático por ejemplo con el chino el chino no es mi camarada de diario pero sé que si tengo que hablar de carros le voy a hablar al chino para cotorrear de carros y de mecánica y de sijalida de robos de ese tipo de jali tranzas tranzas sí sí yo también así como que oye me están haciendo esto en el dealer ¿qué hago? sé que la tranza me la va a dar el chino sí simón tienes ese tipo de camaradas sí sí pero estos cuatro aquí se resumen los cuatro que deberías de tener yo ya sé yo ya sé por ejemplo que si le hablo a Giselle para contarle alguna cuestión que me está pasando mal ella me va a decir vámonos a zorrear toda la noche que te pasa estúpida mala amiga mala amistad así de chóngate vámonos de fiesta ya la conozco acabo de romper con mi comularito de tal vámonos está bien está bien no yo fíjate no yo pienso que si me piden un consejo sí se lo voy a dar pero tampoco les voy a decir lo que quieren escuchar o a lo mejor se lo voy a decir con lo que quieren escuchar ya después ya que yo soy con mis amigos allegados sí soy muy así como a veces sí lo regaño usted me regaña a mí todo el tiempo yo sí hija y es que me detengo contigo fíjate y me detengo no como yo quisiera si por mí fuera me quitaba el piteado y te pintaba los alacrán en el culomo güey vámonos que no entiendes ya te dije claramente don cheto me decía Briancito me decía Briancito oiga este Pacheto ¿por qué no habla en la radio de un segment de una de una party donde la gente haga cosas cestis ¿te acuerdas que lo que quisiera la palabra cestis la palabra es una palabra que traemos nosotros los chavalos usted es un chavalo los morros nosotros los morros cestis es como una cosa como no femenina pero cestis como chica más como chica más y yo le dije ya seamos un segmento que se llamaba una chica más por ejemplo si tú te paras en el boquete de la puerta y te pones una mano en la cintura y la otra así en la cien está cestis esa posición está cestis es de una chica más no te defini como una persona que te guste el mismo sexo no define tu sexualidad no define tu sexualidad pararte con una mano en la cintura pero es una postura cestis pero ya pintas no pintas no pintas no pintas si yo por ejemplo si yo bostezo y le hago esa madre está cestis ya madre está cestis entonces le digo eso ya lo hacíamos con una chica más claro entonces vamos ¿por qué no traemos el asedimiento de una chica más para que Brian sepa que el término cestis ya lo hacíamos aquí nosotros no de hecho hace años que lo hacíamos antes de que Brian naciera ya seamos chica más ya seamos una chica más sí vamos a llamar cestis un cestimar el otro día había un artista no voy a decir el nombre pero en su instagram hizo como un boomerang se llama boomerang era sí y era él sonriendo y como aventando la copa una copa para adelante como una bebida como cheers y esa madre estaba bien cestis estaba de chica más un vato que hace un boomerang aventando la bebida para adelante así como una chicotota más abrimos las líneas telefónicas 818-563-1055 también las pueden ver en las redes sociales de Don Cheto al Aire no me diga que el del boomerang era el chino porque lo estaba no era un cantante no no un famoso vato que cruza las piernas como si no hubiera nada ahí en medio yo siempre he pensado eso pero creo que yo no lo voy a decir porque yo lo digo desde mi envidia yo me conozco mucho muy bien pero es que usted no era usted es que yo nunca he podido cruzar las piernas pero por el gordito que tiene en el temel no porque ira ira hijo ira 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 tu gordito me pellizco el tanate no quiero cruzar la pierna se lo estrangula hay hombres que cruzan las piernas así como si de veras como tijeron neta sabias que los matos los podemos pellizcar un tanate yo se yo se claro claro pero en que momento en que momento pueden cruzarla así pues no hay hasta un video que a mi surrir por semanas de un señor que esta cruzando la pierna se apanchurra tanate ay que fuerte vato que se sienta de pierna cruzada una chicotota más este ahí como que era pero a lo mejor yo lo digo desde mi desde mi envidia envidia de no poder se me hace como muy interesante un vato a pierna cruzada ay no es cierto no 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 si yo llego a un lugar y lo veo así de pierna cruzadita digo ay es una amiga más sí es tú te puedes cruzar las piernas sí se puede cruzar y aquí también aquí mire ay ay qué 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 pues la cruzada despo ok regáñelo regáñelo dame tus manos ahí mire si hubiera si hubiera una fotografía para el segmento de una chica más o de ceste estaría de chido ceste ceste sí porque no hay nada más ceste que ponerse botox a los 45 vato que se pone botox a los 4 después de los 40 un vato galán que se cuida otra vez vato que se pone botox punto final una chica más asúmilo asúmilo bueno sí pero si estás entrando lo método al rato que los vea con arrugas todos viejos vato que se pone botox le voy a decir una lista y usted me dice check vato que se pone botox vato que se saca la ceja vato que se pinta la barba vato que se pone carillas en los dientes vato que se opera el abdomen vato que se opera las nalgas no pues no sí ya no pues chino una amiga más este es un paso de la locura mira yo cuando la pandemia me corté el pelo cortito y ya tengo en la frente unas entradas como del perro aguayo vale y en feo ya las tengo así como así como unos surcos en la frente cómese pelón tú crees que el botox me tape esos surcos no no oh maybe filler un filler ahí te va dice por acá no está mi guarni aguilar vato que se limpia con guaypis una chico pero sabes que es una chulada eso yo no la había calado sí con guaypis yo no la había calado dice no es que ve que nos dio el ese para que chaguita el pumpy shower y luego le metas un guaypisazo chulada chulada fresco ay qué agusticidad qué agusticidad y las manos te tienes que lavar qué agusticidad dice vato desde ocheto vato que se pone mandil para cocinar una chica más yo me pongo mandil yo tengo mi mandil para cocinar sí yo digo que si eres chef no cuenta o sea si ya eres un vato que se dedica a eso a la cocina no hay pero sabes que yo no lo uso por flojo de que ahí está botado pero por no usarlo me brinca el aceite y te manchas no yo soy su mandil el de carmela no tú como que era va este dice don cheto aquí en el jali una vez un vato me vio que en el break estaba viendo cosas pornográficas y se me acerca y me dice la pornografía es faltarle el respeto a tu esposa ay qué bonito vato que dice ver cosas así es faltarle el respeto a tu esposa una chicotota más no es un vato respetuoso de su relación no es no es cute vato que trabaja desde su casa así como yo una chicotota más en qué trabaja el vato no sé dice don cheto aquí un camarada se pone el reloj con la cara del lado de la vena o sea por acá por abajo y cuando le dice qué horas son le hace así como que voltea pues la mano vato que se pone el reloj con la cara acá en la vena una chicotota más esa madre está cesty dice no digas mi nombre porque esto me lo hizo un amigo y quiero a ver medio decirlo pero no dice vato que te mira hablando con tu novia por el teléfono y dice para otros si tienes tiempo pero para mí no vato que le dice a su amigo para otros tienes tiempo pero para mí no una chica más sentíbala güey sentíbala güey sentíbala güey sentíbala José Luis vato que usa filtros en sus fotos yo tengo que decir que sí está una chicotota más tiene que salir como eres feo pero por ejemplo los artistas usan ah machín o sea se les borra las facciones no pero también se manchan o sea los vatos artistas ya o sea hay varios yo me tomé fotos con una morra y le puso selfie no hombre parecía yo tus pestañitas y todo vato que maneja un tesla una chica que ha llegado gran pregunta les puedo decir algo y no se ofenden los telas están cestis sí sí están cestis sí güey eso ya me envidia a mí no tiene que ser cestis a mí qué me importa es más yo le puedo poner un Rainbow Bride atrás aquí cuando salieron los te acuerdas que el bochito cambió de los Beatles los Beatles ese sí era cestis los bochitos primeros salieron para poner una flor una flor te venían con una flor con florero con una flor no si traer un traer un Beatles es chicotota más ¿sí? sí sí mira los Beatles son chicotota más y te voy a decir una cosa los chiquitos minicupir o los cestis de a madre vato que usa que maneja un fial vato con minicupir es un cestis sí saludos al chapis de a madre vato que agarra el taco con los dos dedos y levanta el meñique una chiquice ay ay disculpe vato que nada más se traga el taco sin nada que porque sin salsa sin cebolla ni cilantro nomás plain una chicotota eso sí pero es para que no le apeste la boca vato que le da beso a su pareja y levanta la patita ay una chicotota cestis de a madre esa ¿dónde está el video donde Chino ya regresamos tenemos que ir a corte comercial regresamos con una chica más 818-563-1055 618-563-1055 el video del babo más de dos veces una chicotota tú lo compartiste como 20 y lo viste bueno pero lo compartí por cuestiones de compartimiento ay estúpida sobre todo pero el vato que le dio replay con más de dos veces que trae pulsera en el tobillo una chica más yo traigo pulsera en el tobillo es chicotota más si un vato no puede tener una pulsera yo traigo una pulsera en el tobillo pero no es pulsera técnicamente es una banda de una lavadora creo es una bandita ay una chica pues está bien yo soy una chicotota más aquí dice un vato que trae un camionetón pero usa la frase y la queso una chicotota más ya nomás ya nomás decirle y la queso ya chicotota más Ale Martínez dice vato que se peina la ceja delicadamente con el dedo meñique una chicotota más ya peinarte y la ceja sencilla ya estás este no porque no vamos no a ver que trae los pelotes ya acá arriba pero así que pasarte si no según eso se la limpia y cada tercer día llega como mi comadre llega Jenny Rivera que pasa descansa aunque sea tú ahorita la traes bien de línea chino amigo y no me vas a hacer si eh te hablo no le barra no la tengo ahorita la traes bien limpiecita a mi no me va a hacer wey si la traes mi comadre Jenny Rivera cuando cantaba de contrabando la tenía más gruesa que tú este vato vato que le pide que le destapen la cerveza porque él no puede destaparla sin destapador una chicotota vato que no sabe destapar una botella sin destapador una chicotota más hay más que vale que tú sepas abrir una botella de cerveza yo si puedo abrir una botella con un encendedor con una cuchara con un cuchillo con un encendedor con lo que fuera con los dientes eh dice docheto yo me corto las uñas pero luego me las tengo que limar eso me hace una chica más no chicotototota una chicotototota más yo de hecho cargo una lima porque cada rato se me despostían ay la otra tú como que era hijo tú no cuentas como que era tú Ale dice no es parámetro mi comadre Miguel trae hasta una pintada no pero otro otro este no es parámetro como que era jala a ti solo una Ale dice vato que dice pídele a mi mamá que si te da permiso para que yo sea tu novio una chicotota más o sea que la morra le pide permiso a la que puede ser su suegra de que si el vato puede ser su novio who does that no no eso es cotorreo no seriously o sea el vato le dijo dile a tu mamá si que no dile a mi mamá pídele permiso a mi mamá pues salí contigo está jugando es lo que yo digo no she's for real le dije you're playing she's like no me pasó oh mi hija esto es mejor amiga dice don Cheto aquí en el jale hay un vato que siempre cuando vamos a empezar se echa se echa bloqueador solar se llama Rigoberto una chica más depende en que jale en camarada el bloqueador está bien es que ahorita el sol quema re feo no el cáncer de piel y eso ya tiene que cuidar Luis Jesús Moreno don Cheto dígame si soy chicotota más vato que escucha Yaritza y su esencia no no porque no tengo corazón así dígale no yo no yo no mira le voy a decir lo que dice José Gutiérrez vato que le dice al mimoso estás más guapo en persona quien le dijo del chino válgame dios a poco y por qué se me pasó a mi de largo no le dijo te ves no le dijo te has puesto más guapo te ves mejor ahorita si creo que fue peor cuando vallaban a varios vatos que les dices que están guapos no no es que hay que reconocer que el mota a Saúl el jaguar le dijo que olía rico el de el que salió de calibre al de tú eres el guapo de calibre al chapo de Sinaloa también le dijo que olía rico ay chino chino hasta yo me estoy preocupando dice dice esta día la dijimos la de las pantalones pegados ya la dijimos como quiera que sea otro pantalón entubado sí chicotota más don Cheto vato que va a los peluqueros y le hacen el pelo y duran más de 40 minutos cortándoselo una chicotota más no pues que ya es lo que se tardan a mi me choca eso los barberos luego se pueden hablar con los de allá y regresan no pero antes tú llegabas a una peluquería yo que me la cortaba ahí con Santos ahí en Zamora llegabas tú y había gente y te sentabas y sabías que el peluquero no iba iba a despelucarlo en 15 minutos 20 máximo si quería rasura ahorita no cualquier fey 45 perros en minutos ay o mi ya también le hacen mucho a la jalada ya pues no voy a decir nada vale bien emperrado vato que usa está usando el celular y con el otro dedo le está moviendo que el dedo de en medio como 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 ya que cuando usa el celular no usas el gordo usas el de en medio de en medio saludo saludo salveno ahora si te están tirando dice gerber rivas vato que cuando le toman foto levanta la puntita del pie y abre la boca una chica una chica más bien chino no 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 yo le hago un propósito porque así me dicen abre la boca y la abro dice víctor vato que no tiene al menos una uña cacahuata una chica más bien yo no tengo uñas como wey ay yo te las he visto perros guac perros yo no tengo uñas cacahuatas a mi ese me quitó no tenía se las pintó se acuerda que además yo además yo si me tomé las pastillas que le regalé a usted yo me las tomé y no me sirvieron o es que el de usted no era un hongo el de usted ya era la aldea de los pitufos ahí no yo creo que a mi ya me dijo el doctor su hongo que tiene usted tiene que ir a Chernobyl y a descalzo caminar por ahí a ver si a ver si se lo mata en todo lo tóxico a ver si lo mata allí en Chernobyl Edgar Barbosa vato que trabaja en la costura que porque no le gusta el trabajo pesado una chica no es cierto si oh my god really pero quien le dijo que la costura no era trabajo pesado si es pesado saludos a los de Puebla cállate voy a trabajar en esto y de puños no dijeras el león el calzado duro no que tiene pero de eso aún así está trabajo arduo que te pasa no no si está si está difícil la costura también vato que ve la casa de los famosos no no chico y si dicen yo soy team Wendy peor dice don Cheto aquí hay un vato que dice yo no voy a ese baño porque está re sucio ay jodela ay si yo no voy a los baños ay chiquito y son los más sucios ustedes señor ya quisiera en cualquier parte de mi ser y de mi casa usted podría comer sushi no entro al baño porque cualquier parte de mi ser está más limpio que usted no lo dudo no la verdad mi befa si es muy pulcra voy a comer sushi y lote también elote ay chino siempre quieres arreglar los chistes y terminas haciendo puercadas pero no que entra el puercado que entra al baño sucio vato que el trabajo usa guantes para no tocar el polvo una chica más depende 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 de que polvo vato que aquí en el jale dice oscar aquí en el jale hay un vato que para todo dice oh my god y se agarra el pecho oh my god una chico ese vato es este ese vato oh my god aunado con señora que ya vamos al corte comercial oh my god vamos va más continuamos con don cheto señores el grupo del momento rompiéndola en todo el mundo eslabón armado what a ride ha sido este año mi compas de labón armado que viajes son hombre si no hombre es algo muy increíble que nos está pasando ahorita y pues estamos muy bendecidos y queremos echarle más ganas sacar más música y pues estamos muy emocionados que chido pues bienvenido Pedro, Brian, Ulises, Damián los de labón armado muchachillos chiquillillos chiquillillos que ya colocaron por la canción más escuchada en el mundo que es una cosa no es una cosa para nada mínima es un gran un gran este logro como agrupación y también como la música en general eso está bien perro porque cuando hemos tenido una así en México y que sonara como suena ¿no? sí, sí pues creo que me recuerdo bien también cuando pegó la de botella tras botella ajá con Christian Oval también fue un un madrazo un madrazo machín y pues esta rola casi no casi no no esperábamos que fuera tan un tanto un éxito nos gustó mucho la canción pero así que fuera que mundial ¿no? pues vemos vemos textos que la gente en España en Colombia en Argentina que todavía está en los top 50 de Argentina sigue en primer lugar sigue ahí ¿qué significa para ustedes por ejemplo que artistas no comparando ni menospreciando al género regional porque además el género regional es lo que está rifando el día de hoy a nivel mundial pero Bad Bunny acaba de declarar la semana pasada en la revista que le hicieron la entrevista que uno de los grupos que más escucha ese eslabón armado ¿para ustedes qué significa eso? no pues se siente muy muy chingón ¿sí puedes decir más claras? sí no es tan fuerte son hasta ahí para abajo sí ok no pues se siente muy acá que la neta que Bad Bunny nos escucha igual nosotros lo escuchamos a él mucho la música de él me gusta mucho me inspiro mucho de él de cómo es de persona en sus conciertos es un hombre muy que tiene un nivel muy alto ojalá ojalá quisieran estar ahí un día y si no pues seguimos en nuestro rumbo viendo para allá pues mientras hablamos de más cosas y logros y eventos y todo lo que va a haber pues bienvenido también aquí a los demás muchachos que forman el grupo Brian ¿cómo estás Brian? siempre muy serio ¿vale? es que me acabo de levantar ¿te acabas de levantar? sí me levanté como hace unos 10 minutos ¿sí? sí esas son las horas de los músicos no son horas de músicos los desmañanó Ulises bienvenido muchas gracias es que venimos ayer en la noche llegamos como casi a las 12 ¿sí? y luego pues nos ponimos a dormir y dormir en la venta también Damián siempre parece que anda de todos el dormido no te creas los ojos chinitos así naturales esos son de otra cosa viejo es de no dormir oye Pedro pregunta para ti ¿cómo surge Ella Baila Sola? ¿te acuerdas cómo llegó a tu mente? ¿en cuánto tiempo la escribiste? cuéntanos la historia detrás de ese madrazón esa canción fue una de las más rápidas que compuse ¿sí? sí dentro de las creo que dentro de las canciones que he compuesto más rápidas son las que han pegado más gracias a Dios no sé cómo son las que más rifan las que las que duran menos son las que rifan más las que tienen menos adornos las que tienen menos menos cosas que la gente no puede entender rifa más así que esta canción fue muy sencilla tiene tres tonos no se la compuse a nadie mucha gente piensa que se la compuse una morra no para nada se la compuse nomás yo en mi cuarto estaba ahí enfocado y decidí que esta canción iba a ser papá de su pluma y se la canté le gustó mucho y la grabamos juntos pero no existió esa imagen de una morra bailando sola o algo así no es que es que yo creo que no tengo una canción en perspectiva de compas yo no tengo una canción la canción básicamente habla de un amigo con otro amigo diciéndole hay una morra que anda ahí bailando me gusta mucho como se ve como está bailando y pues es una historia es algo que además la canta como todas las canciones que canto son de desamor amor que se la canta una morra una morra me rompió esto es más como una perspectiva de una fiesta de que está pasando en el momento a mí en lo personal no hay cosa más sensual para mí que una morra bailando sola se me hace una cosa muy sensual de hecho yo me acuerdo que cuando la rola empezó yo decía yo cantaba la canción decía compa que le parece amor a la que anda bailando sola hay que dejarla así que siga bailando ella sola en este mundo que pasa que ha pasado porque es una pregunta muy rara la que voy a hacer porque obviamente nosotros lo hemos visto lo que ha pasado en estos tres años pero desde con tus besos que fue en el 2020 llega la pega nuestro con tus besos pega machín luego viene esa pandemia de dos años de inactividad pero el grupo sigue creciendo a pesar de la pandemia si pues gracias yo creo que la composición el ser compositor y ser arreglista de las melodías y de arreglos no es fácil mucha gente piensa que mucha gente me pide hey cuando vas a sacar otro disco cuando vas a sacar más música y no es fácil ya he sacado ya tenemos como cinco discos que todas son composiciones mías y no digo para presumir pero es algo muy difícil que la gente piensa que es fácil de hacer dura mucho tiempo pero da tiempo para componer en medio del éxito o sea cuando estás haciendo tantas entrevistas andan de gira por todos lados a qué hora te llega la inspiración para seguirle dando a eso pues fíjese que a mí no me gusta que me que me como me como se como dice pressure que te presionen que te presionen y la jefa ahí ahí anda de testiga siempre siempre me dice ponte a componer porque yo me yo me gusta a mí me gusta componer cuando nadie me anda diciendo nada cuando ya ando en mi cuarto relajado chillen y cuando nomás ando yo solo y sin que haya nadie que me critique yo sabes sabes que voy a compro ahorita una canción si me salen si no pues mañana y les sigo el otro día y si no el otro día hasta que me si si la idea no necesariamente ese como el caso de ella baila sola que salió de madrazo hay rolas que duran más en el horno y hay compositores que escriben 5, 6, 7 al día hasta 10 como le hacen no sé esta pelada pero gracias Dios Dios mío un don de componer y pues la gente le gusta así que oye desde que la estás escribiendo como dijiste esta me gusta para cantarla con peso pluma ya sabías desde que la estás escribiendo ya sabes con quien la puedes cantar o solamente es como que ya que la tienes ahora con quien la cantamos yo supe que iba a hacer con él por la porque ya me la tenía imaginada la mente yo cuando tengo una canción ya me tengo un artista imaginado con quien la voy a hacer así que esta canción yo supe hasta supe cuando cuando le hizo su parte la de Bella y la hizo fuerte como la voz raspy que tiene ya me la imaginé ya 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 y obviamente ha representado este estar haciendo entrevistas en todo el mundo ya no les hablan de otros países a que platiquen y pues de hecho fuimos a Puerto Rico por unos premios y la gente los reporteros ahí puro puertorriqueño y pues le dicen que ahí la canción fue número uno machín yo tengo un compadre que también vive en una comunidad de puertos de Puerto Rico y el otro día me habló mi compadre y me dijo le va a pasar aquí un compadre un puertorriqueño y empezó y todas las rolas que oía era pues ustedes y todos los morros estos la perra no si ese es otro día que nunca nos esperábamos este movimiento que pegar así fuerte y pues ahorita creo que México estamos levantando la perra en alto y pues es algo muy increíble después de de ella baila sola vinieron con Grupo Frontera Luis R. Conríquez que es la de ahora hay muchas colaboraciones hay algo después de este disco que estén planeando con algo algún sonido alguna colaboración algo que les gustaría hacer si pues en el momento ahorita queremos sacar sencillos tengo uno ahí que va a salir próximamente no tenemos fecha pero si el sonido que ahorita está pegando pues ya saben es charchetas el requinto con las guitarras y pues yo creo que eso es el movimiento ahorita y a mí me gusta más que nada imponerme a sacar ese sonido nuevo en no quedarme atrás en seguir con lo que está pegando ahorita y pues lo que la gente pide si y es que el otro día platicaba eso que luego la raza dice es que el grupo no hablo de usted pero es que ya todos suenan así pues es que es lo que es así es lo que está yo tengo años aquí en la radio y yo he visto todas esas cosas cuando salió Gerardo Ortiz todo el mundo sonaba como sonaba porque era lo que estaba estaba de moda y cuando salieron este cuando empezaron a hacer los sonidos de banda ya viendo yéndome atrás unos 20 años los que los cuates Valenzuela empezaron a producir los del recodo que era otro tipo de sonido de la banda más modernón todos empezaron a sonar de esa manera son las tendencias entonces hay una gran pregunta y ustedes que están chavos más como do we keep doing our thing o o o vamos a que a hacer lo que lo que representa la cultura juvenil en este momento te puedes quedar en decir no pues yo a lo mío y a lo mejor en ese a lo mío te quedas atrás a cabrón exacto eso sí siempre he tenido eso en mente de que cuando alguien saca una rola que está en tendencia como ella baila sola ese va a ser el sonido de entre un año hasta dos años y va a seguir pegando hay artistas que les gustan estar en su propia línea que no les gusta cambiar porque su voz no pega con lo que está pegando así que yo pienso que en eslabón las voces las guitarras todo tiene el sonido nuevo así que lo que sea que saquemos va a seguir con lo que lo que hay como se como como o sea porque cuantos años tienes Damián tu cuantos años tienes yo tengo 22 22 ok y tu Liz cuantos tienes 21 y tu cuantos tienes Pedro tengo 20 y Brian tu carnal 19 no porque te ves tu mas viejo que es Brian por la barba por la barba o sea se vive muchas cosas se vive muchas cosas a esa edad o sea yo a la edad de ustedes vale yo nada que perra voy a hacer yo nada absolutamente y nada nunca sirví yo para nada en el sentido de que no tenía yo una inquietud yo creo que yo me descubrí ya ruco en que podía hacer lo que hago ahorita pero además no nada más se trata de llegar Don Cheto lo platicábamos hace algunos programas imagínese que la fama les llega a los 19 20 hay gente que se vuelve loca es mucho trabajo no nada más al escenario trabajo de los jefes también aquí tengo a mi comadre que lo trae cortito como no y bien con el cinto en la mano porque es que los chiquillos es que se nos olvida que están morros es chamba para todos creo que no nomás hazle un armado como el grupo toca las las como dice las chingas igual a los manejadores ahí los papás que están al equipo que está detrás de todos los ingenieros los staff que ahí también nos cuidan en el escenario que no nos veamos mal así que es todo un equipo que andan ahí en frega y pues estamos más que formados ahorita y pues está bien y en qué gastan su tiempo libre el poco que tienen o sea tienen algún hobby aparte de lo musical pues yo pues que vamos al gimnasio y todo que todos vamos al gimnasio yo ahí en la casa que más pues nomás descanso a dormir tus jefes ¿dónde son? son de Caborca Sonora ¿de Caborca Sonora? y tú naciste ¿dónde Mero? en la finiquera ok ok y ya te convertiste también en una celebridad y en la en la familia pues sí ahí en la familia pues todos los tíos y todos están muy orgullosos y siempre nos lo recuerdan yo digo que para todos nosotros pues la familia siempre nos está diciendo que está muy orgulloso y en el caso tú Damián tú ¿quién más toca música en tu familia? yo aprendí por un primo nomás y cuando estaba chiquito tenía como 10 años y nomás fue mi primo mi papá no toca tengo unos tíos que tocan pero nunca así como a músico como profesional profesional nomás ahí que en la carnita está ahí así ok y tú le dices ¿cómo aprendes a tocar? pues desde niño a los 15 años cuando recién llegó Ariel Camacho ajá y pues se murió después sí después pero descubriste la música de Ariel Camacho y en puro YouTube y en puro YouTube me la pasaba ahí puro YouTube ¿o sea aprendiste por YouTube? el otro día quien vino que también era en YouTube que también por otro vinieron los muchachos estos pero este ah vino Margen Mp y también era uno de los músicos era aprendió por YouTube y yo creo que le pregunté si si se te hacía difícil sacar las rolas ¿cuál fue la rola difícil que sacaste y que dijiste tú ay ya la saqué yay por fin pues en verdad cuando recién empiezas es difícil sí hay muchos hay mucha gente que deja de tocar la guitarra nomás duran como un año porque dicen ay pero tú enfadabas a la raza no sí pues yo todo el día me la pasaba ahí mis papás ya bájale en la noche y pues y ahorita ya súbele eso sí súbele toca más gracias a Dios está bien y los hermanos Tobar que de que la giran en el sentido del tiempo libre este Brian tú que te gusta porque te ves te ves más tranquilón a Pedro le gustan los carros a ti que te gusta pues ahorita me estoy dedicando más al ejercicio también que bueno igual yo y luego porque no se nota de mandíbula también quiero empezar a jugar golf pero no me invita a mi carnal porque es que como el ya más bueno más buenocillo no me quiere esperar no me quiere esperar está bien está bien y tú pero el golf el golf te gusta mucho ¿da? sí ¿de dónde agarraste si jale del golf? la lenta no sé pues es que los cuatro siempre cuando llevamos de gira pasábamos al top golf siempre como si al golfito si nos tocaba un rato llevamos y pues como cuando te hagas un buen tiro te pones adicto pues y me hice adicto y agarré agarré clases y pues ahorita tengo un equipo que chido pero es lo que te voy a preguntar o sea ya que puedes adquirir este cosas chidas si ¿sale caro un equipo de golf? ¿cuánto puede salir un equipo más o menos? ¿no perrón? es el deporte es el deporte más caro señor ¿a poco sí? claro que sí sí es carillo ¿pero qué es un equipo? o sea ¿con la bolsa con todos los palos? la bolsa con unos 12 palos buenos palos unos unos como unos 3, 4 4 mil ¿a poco sí? sí palos están caros ahorita pero hay palos que valen un dineral sí pues regularmente muy caros muy caros yo conozco unos moros que también se le llamó muy caro ok y ahorita tú ya tienes como el Ferrari de los palos de golf sí ahorita sí luego cuando la gente ve como los viejidos ahí los señores pues dicen ese moro era los que trae ¿cuál es la marca perra del golf? ahorita creo que se llama para mí Titleist es una de las más que lo invite a jugar golf ¿qué carro manejan ahorita? porque es pregunta así como entre jóvenes ¿qué carro maneja cada uno de los amigos de Labón Armado? ¿con quién empiezas Ulises qué? un C6 Corvette no conozco mucho de carros dale dale Damián ¿qué maneja ahorita el viejón? yo traigo un Jeepson ahí en la casita ah un Jeepson perros esos este Brian ¿qué maneja el viejón? nada mi jefa me da todavía righty tengo una Mercedes la G-Wagon ah esas están chacas y a mares hija le da las que son cuadraditas se dan si que pues yo hay en una dice él quiere una de esas dice él quiere una de esas como dice esas me gustan mucho de esas me gustan mucho de esas pero pues cuando güey tú Pedro porque te gustan los carros que no te regalaron una hora con el madrazo de pues tengo cuatro ¿sí? un carro que lo compré primero cuando primero agarré mi cheque de Con Tus Besos un Camaro ese fue mi primer carro que compré y ya luego fue la G-Wagon y luego la Rolls Royce ¿una la camioneta Roll Roy? sí está chida y luego ahorita me compré la Raptor una Raptor ¿y cuál te gusta por ejemplo de andar allí en la ciudad con cuál sacas? la Raptor para no andar muy para no andar para no andar para la cosona porque luego si te veo yo en la Rolls Royce sí digo y ese batillo ¿qué onda? verdad que sí la gente es acá es más como Lucky es más chaca acá está bien vale qué chido la cara de Don Cheto de emoción no me da gusto que los morros vivan eso pues verdad que con su trabajo con su esfuerzo con su dedicación y con las bendiciones que da la vida y también la gente para que no diga que ahí también los jefes andan allí no andan a pato no pues es que no ay qué mareja usted madre no debe traer sus giguagos no debe traer mínimo una giguagosita allí perrona para ir a la marqueta la urus la urus para ir a la marqueta y ahí a la marqueta en urus oigan pero por ejemplo hablamos de lo bonito de todo lo que es esto pero hay algo que digan esto es lo malo que ha venido o que odio o algo ajá por ejemplo y venir a la radio entrevistas temprano creo que las desheladas desheladas y cuando uno no duerme cuando andan en el hotel y nos tenemos que levantarte para la que sigue o los aviones o de amigos de los aviones si te decía la otra vez nos platicabas que no pues nada te da miedo o que no es que o es como que el boring el proceso es lo que más pues luego no ha pensado el abono armado ya tener su propio avión todos regresen su carro pero vamos a comprar un avión a comprar hay que dejar todo y comprar un avión todo chido pero es otro nivel creo que ahí ya se espera llegar no estamos para eso todavía pero ojalá escalemos para eso que no platicar con esta chavalada que la trae mucho van a andar de ya empezó la gira de la buena armado 15 de julio en el cripto arena cripto arena últimos boletos para que se dejen caer en ticketmaster.com ya le sobran 6 5 4 3 2 2 ya no hay van a estar en el famoso cripto arena que lo vamos a llenar lo vamos a llenar ahora ahora pues que voy a ir pues yo también pues como no voy a ir este señores en el cripto arena en los ángeles california el día 15 de julio boletos todavía a la venta en xs.com los pocos que quedan para ir a escuchar a la buena armada y me imagino que va a haber surprise surprise no si tenemos sorpresas que se viene ese día y el show creo que lo vamos a preparar muy lo han montado bien si si es que pues Los Ángeles para nosotros ha sido una ciudad muy grande que siempre cada año que venimos nos da un apoyo grande no nos gusta venir como 2 3 veces al año una vez al año pues en el 2021 toco el microsoft el 22 toco el toy arena y pues hoy hoy que coronar el 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 cripto que yo todavía le sigo diciendo tengo en mis manos 5 muy buenos boletos para para ver al eslabón armado se llaman en este momento 8 y 18 5 6 3 10 55 aquí los tengo son de regalo para la gente puedo ver no puedo ver porque usted usted me los va a jinetear aquí están para toda la gente que está live como lo regalamos que llamen por teléfono y se lo ganan aquí cortesía del eslabón armado y de donchetto live 5 5 5 5 pares 5 5 pares 4 4 pares no 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 bueno yo acá les pido a los muchachos yo les pido a los muchachos una pulserita para andar allí es que ahí en el cripto hay un lugar donde hay comida hay como un salón de comida neta si hay un lugar allí de comida y todo vamos a nuestro segmento después de después de invitar a la gente para el 15 de julio que se vaya señores al cripto arena boletos en axs.com eslabón armado que va a retacar ese lugar ahora sí preguntas x regresando de la pausa para el abón armado regresando de la pausa que les gusta comer tiene mi novia cuanto me van a prestar del que calzan si calzan de mi size les voy a bajar los tenis que traen todo eso al regresar con el abón armado compa que le parece esa morra la que anda bailando sola como que me gusta para usted pues me gusta su idea es esta que trae la camisa esta de tigresa es esta que trae señores el fenómeno mundial porque son un fenómeno mundial eslabón armado y lo que falta todavía el día 15 de julio en el cripto arena boletos a la venta en axs.com eslabón armado que lo van a retacar allí de raza y ahí vamos a estar presentes que nos inviten que nos inviten comida favorita del abón armado vamos con pedro yo creo pues de hecho ayer fui a comer a un restaurante ahí en ¿cómo se llama? perdón ¿tadal? ¿cómo se llama en Downey o en Bell Gardens y estaba en un restaurante que fui que un amigo me recomendó y comí una barbacoa con frijoles y ¿cómo se llama? la sopa de codo fría chida sopita fría creo que esos platos ¿cómo se llama? o sea como que you're craving y right now ¿verdad? pues no tenía nombre del plato pero si era barbacoa frijoles y sopa de codo chido suena rico ¿tú qué tal Ulises? ¿qué cosa te gusta comer? a mí me gusta el perechini pasta perechini chico 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 damián a mí la carne asada es que eres del norte una carne asada y es que los del norte dicen que la mejor carne de México está en Sonora los demás no sabemos hacer carne la mejor carne está en Sonora Brian ¿tú qué? ni comis la traigo yo de carrilla con Brian se me hace que los chilaquiles a usted le da envidia porque él come y no se le queda en el cuerpo y usted sí ¿qué size de zapato de Eris? Brian a ver si me quedan los tus tenis depende pero casi diez y medio ¿qué traes ahorita? Ulises ¿qué sabes de zapato de Eris? diez y medio Davián ¿de qué sabes de zapato de Eris? soy diez ¿no le van a quedar? Pedro diez y medio volteen a ver las cajas que números hay miren allá arriba ¿qué números son las cajas? diez y medio ¿cuántos pares de zapatos tienen? a ver ahí sí los quiero atorar Damián no sé la verdad ¿más de diez? ¿más de veinte? yo digo que más de diez ok eh Brian tengo como unos como treinta se me hace treinta treinta se me hace Ulises yo como unos diez también sí Pedro también treinta veinte creo que más sí no más de treinta ¿cuáles son los más perrones que dices? esos son mis favoritos ¿cuáles son los perrones? es que todo depende hay zapatos que están perros como los Christian Louis Tins pero son incómodos ya lo habíamos platicado no como no pero creo que los más cómodos son los Valenciaga sí los tortotas esas tortotas yo tengo uno que tiene uno que tiene los jeezy están más cómodos uno que tiene patas así como de noche los jeezy están más cómodos en cuanto a cómodos los jeezy a ver ¿los cuatro tienen novia? sí en eso andaba el único soltero es Brian a ver ¿qué quieres para una mujer o qué buscas? respire que sea como nosotros tres tienen novia ni se apunten pues ahorita yo pienso que ni me importa la neta bien viejón bien así stay stay la edad nunca he tenido así que ando como hunting por una novia una hunting por una novia acá tenemos una que es hunting for a boyfriend la perrella más que te dobla la edad está soltero como yo ay yo estoy casado ¿verdad? ok se me ha olvidado y si sale transforma no importa no sé que sea transforma no tengo idea pues muchachos están en una edad muy muy bonita y muy fructífera y que bueno que esa energía que tienen la estén haciendo a lo musical y que se empiece a ver todas estas frutos de tanto trabajo tanto de ustedes como de lo management de sus papás que están ahí al pendiente de los muchachos y no lo más me refiero a los Tobar también a las otras familias de los otros dos muchachos que de seguro ahí está el apoyo y que están viendo realizarse a sus hijos porque como padres se los digo no hay cosa más bonita que ver a sus hijos realizados en cualquier cosa que ellos se hayan elegido y si fue la música pues que a toda madre bienvenidos aquí al programa están nominados a los premios juventud que se lo lleven que se lo lleven están nominados a los premios juventud y se lo van a llevar yo creo los muchachos de Labón Armado y este y ahí nos vemos el día 15 de julio ahí en el IXS están los boletos a la venta en el Cripto Arena 15 de julio hay boletos todavía pocos pero hay todavía hoy si no se apresura hoy ya se van a acabar para mañana porque este programa muy poco radio escucha pero con dinero cuando personas pero con dinero en la bolsa así es gorda la carterota gorda gorda que traen ahorita ok es nomás para que vean este algo que quiera mencionar antes de irnos Damián no pues muchas gracias por la invitación y pues estamos bien contentos de estar aquí otra vez y ojalá venimos pronto eso este Ulises pues nomás le quiero decir gracias a ustedes y gracias a todos los fans que nos siguen apoyando ya te pidieron dinero en prestar a los familiares o no es una duelenza Brian un mensaje a las chicas ahí pues para todas las chicas que por favor me manden mensajes no no pero Brian Tobar John Bajo pero no como dijeron mi amigo Ulises y Damián pues gracias por invitarnos de nuevo y este ojalá sigamos viéndonos de nuevo con el personaje de Don Cheto eso viejón ya los miramos en el Crypto Arena ahí nos vemos en el Crypto Arena Pedro Pedro.tobar 007 como James Bond como James Bond y James Bond este gracias viejón algo que quiera agregar aparte que ya está disponible desvelado en todas las plataformas si no pues gracias a toda la gente por el apoyo que nos han dado siempre cada año que sacamos música siempre nos apoyan con un recibimiento muy bonito así que gracias por eso y seguimos con más música a ustedes aquí por darnos el espacio de venir y pues gracias no gracias gracias por el 15 de julio para echarnos una tomadera una vamos a vomitarnos ahí yo si voy yo si voy es un convenio ese día es un sábado pero el 15 de julio es tu cumpleaños o cuando es o el 22 iba a ser el 22 porque pero para celebrar una semana antes si para celebrar un día una semana antes pero ya estaba la fecha del 22 si ahí vamos a echarlo está bien hay que moverlo al 15 para estar festejando ahí voy y los zapatitos que no quedan se los llevan el 15 porque voy a ir lo que no quiera así como estos para don Che no pido mucho unos cuatro parties cada uno para ir para ir descombrando ahí el clóset señores rompiéndola en todo el mundo en el mundo señores eslabón armado eslabón armado quiero decir una cosa porque no me la puedo detener no se me olvide una cosa nomás la realidad la canción de ella baila sola es de eslabón armado gracias bye don Cheto al aire aquí la canción vale que bueno por los muchachos que andan a todos pero luego si me hace a mi pensar yo a los 21 que guay es así yo de hecho creo que ninguno tiene 21 o sea todos tienen 20 19 y así noto una tristeza no pues a mi ya me fue mejor de lo que yo había pensado yo estoy bien a gusto con mi vida vale es que todos me vivimos no me yo que a mi ya me fue mejor de lo que yo había imaginado en mi perra vida ya me yo ya me corre bien a mi que te traes ya se puede morir y feliz pues no se si feliz o si no se si feliz pero tranquilo para mi la felicidad es tranquilidad se siente este pleno muy pleno como nunca en mi vida then you're good to go no Aaron guanagó Mr. Stark Aaron guanagó Mr. Stark o sea no técnicamente pero siento que ya cuando tú te sientes pleno como personas así como que wey ya vive la vida y disfruta ya 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 me quité yo de cosas yo para que estresarse yo me quité ya mucho peso que tenía yo ahí lo que no se nota bueno peso mental no peso físico el peso físico creo que no vale este bueno pero si no sé por qué va esta plática era como que que a veces una reflexión se compara uno a veces no ay pero en la comparación es el ya lo dijo el el quien saquen lo dijo la comparación es el primer paso al fracaso si completamente la comparación y vivimos en una sociedad de pura comparación de siempre comparar que que traen que tienen que manejan porque yo no donde viajaron para nada porque no tengo a mi edad lo que tiene si puede caer hay una cosa muy tóxica tóxica como que cada vida es diferente y nosotros cada uno cada las plantas florecen a su propio ritmo rit todas las plantas florecen a su propio ritmo bueno ahí nos vemos las plantas como que ya están tardando no tú ya tú ya ya se una plata ya seca las hojas bien quemadas de las puntas ya el tallo bien amarilloso si crees que pello ya no yo soy un árbol de ese que nomás en las aguas medio tres allí retoñillos pero en general ya estoy seco yo yo soy ese arbolito seco no y se le suena rosa así reventadona así una chulada bien reventadota roja 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 no roja 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 ahí es sabes tú si fueras planta que fueras ves que salen al lado del río unas cosas así largas que se desborona que parecen como corn dogs ya sé con corn dogs que lo desborona los wees chistes así nomás tú si fueras planta chino carnívoro serías como matavíboras de esas matavíboras así que son como no esas plantas que hasta en medio del asfalto salen esas las quieres acabar y así va las exterminas y pueden salir esas que salen entre las entre la calle así tú ferrano tú serías una cuna de moisés la cuna de moisés una blanca así una flor que luego tiene así en medio tiene así como el como los pistilos a como un palito amarillo a como un palito amarillo no ferrano y para esos gorditos chino los desérticos que no están ahí que no están muy chavos y ahí están ¿sabes qué? eso está más chido yo si fuera planta yo quisiera hacer uno de esos que aguanta la interperie y sea aguantador eso me gusta estéticamente y no está bonito pero tú qué a ver no está ayudando no está ayudando no está hablando por mí por mí el cactus estéticamente y no está tan chido tiene una belleza que si lo ves bien le puedes encontrar una belleza muy bonita pero estéticamente dices ah no está bonito porque pica esas espinas pero es aguantador ¿ves? aguanta y todo el jale bastante ¿por qué está hablando de esto? yo no sé diario empezamos con un tema son viejitos enfados ya nos vamos y tú también lo amo señor ¿le puedo decir una cosa? cada vez me estoy dando cuenta que trabajo contra el puro roco o sea este pidiendo autógrafos como que si fuera señora en 1940 no eso es que me hace chido pero mira te voy a explicar Pamela es mi sobrina la primera de todos la hija de mi hermano Tomás y se va a casar seguramente es una mantilla de esas que tienes ahí escondidas es mi sobrina estúpido Pamela ay chino mira te conozco tantas primas sobrinas hermanas amigas que ya se va a casar y su vato ya no te creo nada 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 aquí tengo la prueba mi sobrina Pamela ya no te creo ya cuando tienes que sacar pruebas mira te creerá la estúpida de mi comadre la güera yo no te creo nada ay nos vemos Ferrari adiós hola tío chulo que es eso ay ya nos vamos Ferrari nosotras también te decimos tío ay también te decimos tío ya nos vamos ya vámonos despidir despidite bien no no con besos gracias nos vemos mañana gracias nos vemos mañana los amo bye chino despidite bien bye ay saludo a todas mis sobrinas aquí está su tío ay no chino Ferrari despidite bien adiós de bien dije adiós y ustedes piensen bien no ya me voy ay y dije bien bien es que con los frenos como que doy besos no importa bien y eso que fue un perro beso tío ay yo quiero ¿querís? vámonos mañana vale ay no vemos pasamos de la filosofía a la a la sensualidad como en dos segundos de aquí que programa tan malo awkward muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos y que al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo bofón hasta mañana esto fue con cheto al aire